Jim Lartega y los centuriones. A Jim Pouhead. Conozco perfectamente a los centuriones de las guerras de Indochina y de Argelia. En un tiempo fui uno de ellos. Periodista más tarde, me convertí en su testigo y a veces en su confidente. Siempre me sentiré unido a estos hombres, incluso si llega un día en el que no esté de acuerdo con el camino que ellos elijan para andar, pero no me creo obligado, ni mucho menos, a dar de los mismos una imagen convencional y más o menos embellecida. Este libro es, ante todo, una novela, y sus personajes son, por tanto, imaginarios. En ocasiones, por un rasgo o por una aventura, podrán recordar a uno u otro de mis antiguos camaradas, hoy célebre o muerto y olvidado. Pero a ninguno de mis personajes se le puede bautizar sin incurrir en error. Por el contrario, los hechos, las situaciones y los decorados están tomados, casi totalmente, de la realidad, habiéndome esforzado, además, en atenerme a fechas exactas. Dedico este libro a la memoria de todos los centuriones que mueren para que Roma sobreviva. Jim L.A.R.T.E.G.U.Y. Nos habían dicho, al abandonar la tierra madre, que partíamos para defender los derechos sagrados de tantos ciudadanos allá lejos asentados, de tantos años de presencia y de tantos beneficios aportados a pueblos que necesitan nuestra ayuda y nuestra civilización. Hemos podido comprobar que todo era verdad, y porque lo era no vacilamos en derramar el tributo de nuestra sangre, en sacrificar nuestra juventud y nuestras esperanzas. No nos quejamos, pero, mientras aquí estamos animados por este estado de espíritu, me dicen que en Roma se suceden conjuras y maquinaciones, que florece la traición y que muchos, cansados y conturbados, prestan complacientes oídos a las más bajas tentaciones de abandono, vilipendiando así nuestra acción. No puedo creer que todo esto sea verdad, y, sin embargo, las guerras recientes han demostrado hasta qué punto puede ser perniciosa tal situación y hasta dónde puede conducir. Te lo ruego, tranquilízame lo más rápidamente posible y dime que nuestros conciudadanos nos comprenden, nos sostienen y nos protegen como nosotros protegemos la grandeza del imperio. Si ha de ser de otro modo, si tenemos que dejar vanamente nuestros huesos calcinados por las sendas del desierto, entonces, cuidado con la ira de las legiones. Marcus F.L.A.V.I.N.I.U.S. Centurión de la 2 asterisco cohorte de la Legión Augusta, a su primo Tertulas, de Roma. Primera parte El campo número I Capítulo 1 El honor militar del capitán de G.L.A.T.I.G.N.I. Los prisioneros, atados unos a otros, semejan una columna de orugas procesionarias. Desembocan en una pequeña hondonada siempre vigilados por sus guardianes Viet Minh, que no cesan de gritarles, Di, Di, Mao, Len, avancen. Más a prisa. Todos se acuerdan de las rickshaw que alquilaban en Hanoi o en Saigón, apenas hace unas semanas o unos meses. Entonces también ellos gritaban al conductor, Mao, Len, Mao, Len, corre rápido, podredumbre humana, que en la calle Katinate está esperándome una mestiza preciosa. Es tan zorra que si llego con 10 minutos de retraso habrá encontrado otro tipo. Mao, Len, Mao, Len. Se terminó el permiso. El batallón está alerta, y quizás ataquemos esta noche. Mao, Len, corre más para que desaparezca ese rincón del jardín y la fina silueta blanca que me hace señas con la mano. La hondonada recuerda a todas las del país Thai. La pista se desprende bruscamente del valle, estrangulado por la montaña y el bosque, para ir a parar a la alineación de los arrozales que se ajustan uno al otro como piezas de marquetería. La red geométrica de los diques de tierra negra parece enclaustrar el color, el verde muy tupido, que corresponde a la hierba de Paddy. En el centro de la depresión ha sido destruido el poblado. Ahora solo quedan algunos pilotes, ennegrecidos por el fuego, que emergen de las grandes hierbas de elefante. Sus habitantes han huido al bosque, pero el comité político utiliza estos pilotes con fines de propaganda. Un cartel burdamente dibujado representa a una pareja Thai vestida con su traje tradicional. La mujer, sombrero plano, corpiño estrecho y larga salla, el hombre con sus anchos pantalones negros y su corta chaqueta. Ambos acogen con los brazos abiertos a un bot doy, es decir, a un soldado triunfador de la República Democrática del Vietnam, cubierto con su casco de platanero, y con una enorme estrella amarilla cosida, sobre fondo rojo, en su guerrera. Un bot doy semejante al de la pancarta, pero que camina con los pies desnudos y protegiéndose el pecho con una ametralladora, hace señas a los prisioneros para que se detengan. Y ellos se dejan caer sobre las crecidas hierbas que festonean el sendero. No pueden utilizar sus brazos porque los lleva atados a la espalda, y se contorsionan como anillas de gusano. De entre los matorrales emerge un campesino Thai. Se acerca tímidamente a los prisioneros. El bot doy le anima con unas frasecillas secas que suenan a propaganda. Muy pronto es todo un grupo, ataviado con negra vestimenta, el que contempla a los franceses cautivos. El espectáculo les parece increíble, y vacilan sobre la actitud a adoptar. Sin saber qué hacer, permanecen silenciosos, inmóviles, dispuestos para la huida. Quizá se preparan a ver cómo las narices largas rompen sus ataduras y aniquilan a sus guardianes. Uno de los Thai, uno, empleando toda clase de fórmulas de precaución y de cortesía, interroga a otro bot doy que acaba de aparecer, armado con un pesado fusil checoslovaco que sostiene con las dos manos. Con suavidad, utilizando el tono protector de un hermano mayor que se dirige al pequeño, el bot doy responde. Su falsa modestia indigna al teniente Piñeres, haciéndole más insoportable el triunfo del Viet. Arrastrándose, se acerca al teniente Merle, han quemado a la hechicera en Dien, Dien, Fu, y éste tiene que relatarles el golpe. Nosotros éramos la hechicera. La voz de Bois Feura se alza chirriante, y a Piñeres se le antoja tan suficiente como la del bot doy, les dice que el pueblo vietnamita ha vencido a los imperialistas, y que ahora están libres. A su vez, el Thai va traduciendo a sus camaradas. Alza el tono y adopta aires protectores mientras se estira, como si el hecho de hablar la lengua de aquellos extraños soldaditos, dueños de los franceses, le hiciese partícipe de su victoria. Los Thai lanzan algunos gritos de alegría. No demasiado fuertes. Gritos, risas y exclamaciones contenidas, al tiempo que se aproximan a los prisioneros para verlos mejor. El bot doy, alzando la mano, suelta un discurso. Bueno, Capitán Bois Feuras, dice Piñeres agriamente, ¿qué dicen ahora? El Viet les está hablando de la política de clemencia del presidente Ho, y les dice que no se puede maltratar a los prisioneros, cosa que nunca se les había pasado por la imaginación. El Viet les empujaría de buena gana a los malos tratos solo por tener el placer de contenerlos. También les dice que esta tarde a las cinco, la guarnición de bien, bien, fu se ha rendido. Mil años de vida para el presidente Ho. Grita el bot doy al terminar su arenga. Mil años de vida para el presidente Ho. Repite el grupo, con la voz átona y seria de los escolares. La noche ha caído sin escrúpulos. Bandadas de mosquitos y otros cínifes se encarnizan sobre los brazos, las piernas y los torsos desnudos de los franceses. Los Viet, al menos, pueden espantarlos con ramas. Piñeres se acerca a Glatigny arrastrándose, lo que obliga a los demás compañeros a hacer lo mismo para cambiar de postura. Glatigny contempla el cielo y parece sumido en un sueño profundo. Glatigny era el responsable de que todos estuviesen encadenados, ya que se había enfrentado con el comisario político. Ninguno de los veinte hombres que con él estaban maniatados se lo echaba en cara. Quizá salvo Bois Feuras, quien, por otra parte, tampoco se había manifestado a este respecto. Dígame, mi capitán, ¿de dónde salió ese Bois Feuras que habla la jerga de los Vietz? Piñeres tutea a todo el mundo menos a Glatigny y a Bois Feuras, a uno por respeto, al otro por demostrarle hostilidad. Glatigny parece costarle trabajo salir de su sueño. Tiene que hacer un gran esfuerzo para responder, le conozco desde hace 48 horas. Llegó el 4 de mayo por la tarde al punto de apoyo. Fue un milagro que hubiese pasado con su convoy de PIM-2 cargado de municiones y de vituallas. Hasta ese día no había oído hablar de él. Piñeres, tras gruñir algo, se frota la cabeza contra un montón de hierba, tratando de deshacerse de los mosquitos. Glatigny quería olvidar la caída de Dien, Dien, Fu. Pero los acontecimientos de los seis últimos días, los combates que se habían desarrollado sobre el punto de apoyo de Marían II, que él mandaba, se habían fundido en una especie de molde para no formar más que un bloque de fatiga y de horror. Glatigny. Durante la noche, había tenido un último contacto, por radio, con Raspegui que acababa de recibir sus galones de coronel. Era el único que seguía contestando y dando órdenes. Glatigny le lanzó un S.O.S. No tengo abastecimiento, mi coronel. Ni municiones. Y están sobre la posición, donde nos batimos cuerpo a cuerpo. La voz de Raspegui, un poco ronca, pero conservando todavía algunas entonaciones cantarinas, propias de la lengua vasca, le tranquilizó y le infundió calor, al igual que un vaso de buen vino tras un penoso esfuerzo. Aguanta, pequeño, trataré de hacer pasar algo. Era la primera vez que el gran paracaidista lo tuteaba. A Raspegui no le gustaban los hombres del Estado Mayor ni los que se relacionaban con los generales, y Glatigny había sido, durante mucho tiempo, ayudante de campo del comandante en jefe. El día se había levantado una vez más, y una silueta había ocultado por un momento el trozo de cielo que se dominaba desde la entrada del parapeto. La silueta se esfumó de pronto y luego volvió a aparecer. Un hombre, con el uniforme cubierto de barro, colocó su fusil norteamericano sobre la mesa. Después se liberó del casco de acero que cubría su cabeza. Tenía los pies desnudos y los pantalones recogidos hasta las rodillas. Cuando se volvió hacia Glatigny, la luz grisácea de aquella mañana lluviosa había iluminado sus ojos, cuyo iris tenía un color verde agua muy pálido. El hombre se presentó, Capitán Boyce Feuras. Traigo conmigo 40 p.m. y unas 30 cajas. Los dos convoyes anteriores habían tenido que renunciar a franquear los 300 metros que todavía unían Marían 2 y Marían 3 por medio de un conducto informe repleto de barro líquido que se encontraba bajo el fuego de los Vietz. 2.700 granadas de mano y 15.000 cartuchos. Pero no traigo munición de mortero y tuve que abandonar las cajas de raciones en Marían 3. ¿Cómo lo ha conseguido? Preguntó Glatigny, que no contaba con recibir auxilio. Convencí a Miss P. y M. de que era necesario venir. Glatigny miró a Boyce Feuras con más atención. Era bastante pequeño, un metro sesenta todo lo más, las caderas estrechas y anchas las espaldas. Casi era de la misma estatura que un indígena de la alta región, con un cuerpo robusto y fino a la vez. Sin ver su rostro, de fuerte nariz y boca carnosa, se le podría tomar por un mestizo. Su voz, un poco chirriante, acentuaba esa impresión. ¿Qué hay de nuevo? Preguntó Glatigny. Seremos atacados mañana, a la caída de la noche, por la División 308. Es la más dura. Por este motivo abandoné las cajas de las raciones para traer más municiones. Y como lo sabe usted. Antes de venir con el convoy fui a pasearme entre los vietes. Hice un prisionero. Era de las 308 y me dio la información. No me han prevenido del PC. 3. Olvidé llevar conmigo al prisionero, era un estorbo. Y no me han querido creer. Mientras hablaba se había secado las manos con su gorro, y había tomado el último cigarrillo que quedaba en el paquete de Glatigny. Fuego, por favor. Gracias. Puedo instalarme aquí. No regresa al PC. ¿Y para qué? Tan perdido está esto como aquello. La 308 fue totalmente reformada en enero. Va a rendir al máximo, y barrerá todo lo que aún sigue en pie. Glatigny empezaba a sentirse molesto ante la suficiencia del recién llegado y por la mirada socarrona que veía alumbrar en sus ojos. Trató de hacerle volver a su sitio. Fue su prisionero el que también le ha suministrado esa información. No, pero hace 15 días crucé la retaguardia de la 308 y vi las columnas de refuerzos que llegaban. ¿Cómo puede permitirse el lujo de pasearse entre los vietes? Vestido de nac que soy casi irreconocible, y hablo muy bien el vietnamita. Pero, ¿de dónde procede usted? De la frontera de China. Estuve organizando maquis por allá. Un día recibí la orden de abandonarlo todo y unirme a los de Dien, Dien, Fu. Tardé un mes. Un guerrillero Nung, que llevaba el mismo atuendo que el capitán, hizo su aparición. Es Min, mi asistente, dijo Boyce Feuras. Estaba allí conmigo. Se puso a hablarle en su lengua. El Nung meneaba la cabeza. Después la bajó, colocó su fusil al lado del de su jefe, se despojó de todo su equipo y salió. ¿Qué le ha dicho? Preguntó Glatigny, con una curiosidad cargada de prevención. Que se marchase. Va a tratar de ganar Luan Prabang por el Valle del Nam Pu. Usted podría marcharse también. Quizá, pero no lo haré. No quiero perderme nada de una experiencia que puede ser sumamente interesante. No es el deber de un oficial evadirse. Todavía no soy un prisionero, ni usted tampoco. Pero pasado mañana lo seremos ambos. O estaremos muertos. Es un riesgo que hay que correr. Puede alcanzar los maquis que hay alrededor de Dien, Dien, Fu. Ya no hay maquis alrededor de Dien, Dien, Fu, o si los hay trabajan para los Vietz. Como en todas partes, también hemos fracasado allí, porque no hemos hecho la guerra que hubiera convenido hacer. Hace solo un mes yo estaba con el comandante en jefe. Gozaba de toda su confianza y he participado en la creación de esos maquis. Nunca oí hablar de los que se encuentran en la frontera de China. No estaban siempre en la frontera. Muchas veces, incluso, andaban por el interior de China. Yo dependía directamente de París, de un servicio adjunto a la presidencia del consejo. Todo el mundo ignoraba mi existencia, así se podían desentender de mí al menor incidente. Pues si nos hacen prisioneros va a tener usted tropiezos con los Vietz. Ignoran por completo mi actividad. Trabajaba contra los chinos, no contra los Vietz. Mi combate, si lo prefiere así, era menos localizable que el suyo. El comunismo, en Occidente, en Oriente o en Extremo Oriente, forma un todo, un bloque. Es pueril creer que cuando se ataca a uno de los miembros de esta comunidad se puede localizar el conflicto. Algunos hombres lo habían comprendido así en París. Usted no me conoce y parece tener ya confianza en mí para revelarme cosas que tal vez yo hubiese preferido ignorar. Tendremos que vivir juntos, Capitán Glatigny, ¿acaso durante mucho tiempo? Me ha gustado su actitud cuando, al saber que todo estaba perdido en bien, bien, fue, abandonó al general en jefe, un hombre de su casta y de su tradición, para lanzarse aquí en paracaídas. He encontrado en su gesto un sentido que quizá no sea el que usted quiso darle. A mis ojos, usted ha abandonado las jerarquías muertas para unirse a los soldados y a los pequeños cuadros, a todos los que se baten, a la base del ejército. De esta forma, Glatigny había trabado conocimiento con Bois Feuras, el hombre que ahora, prisionero y atado, se encuentra acostado a muy pocos metros de él. Por la noche, Bois Feuras, gateando, se desliza hacia Glatigny. Los tiempos del heroísmo han muerto, dice, o, por lo menos, del que nos muestra el cine. Los nuevos ejércitos ya no tendrán penachos ni música. Ante todo tendrán que ser eficaces. Es lo que nosotros vamos a aprender, y por eso no me quiero evadir. Tiende sus dos manos hacia Glatigny, quien ve que se ha liberado de las ataduras. No tiene ninguna reacción. Incluso Bois Feuras le aburre. Todo le llega de muy lejos, como si fuera un eco. Glatigny está acostado de lado. Un hombre soporta el pece del cuerpo. Las crestas de las montañas que bordean el hondón se recortan con claridad sobre el fondo negro de la noche. Las nubes cabalgan por el cielo y, a veces, en el silencio, se oye el zumbido próximo o lejano de un avión. No experimenta ningún deseo, a no ser una vaga y remota necesidad de calor. Su agotamiento físico es tal que tiene la sensación de estar retirado del mundo, de estar más allá de sus límites y de poder contemplarse desde el exterior. Quizá fuese eso el Nirvana de Le Tuong. En Saigón, el monje budista Le Tuong había querido iniciarle en el ayuno, los primeros días, le había dicho, solo piensas en el alimento. Cualquiera que fuese el fervor de tu oración y tu voluntad de unión con Dios, todos tus ejercicios espirituales y meditaciones están saturados de deseos materiales. La liberación del espíritu se produce entre el octavo y el décimo día de ayuno. En unas horas se separa de la materia, y siendo ya independiente de ella, aparece en una pureza maravillosa hecha de lucidez, de objetividad y de penetrante comprensión. Entre los 35 y los 40 días, en medio de esta pureza, aparece de nuevo la necesidad de alimento. Es la última señal de alarma del organismo al borde del agotamiento. Más allá de este umbral biológico ya no existe metafísica. Desde el amanecer del 7 de mayo, Glatigny se encuentra en este estado. Tiene la extraña sensación de poseer dos conciencias, una que se debilita a cada paso, pero que todavía le obliga a dar ciertas órdenes y a hacer determinados gestos, como el de arrancarse sus galones en el momento de caer prisionero, y la otra que se refugia en una especie de contemplación indiferente y morosa. Hasta este momento había vivido siempre en un mundo concreto, activo, amistoso u hostil, pero lógico incluso en el absurdo. El 6 de mayo, a las 11 de la noche, los Vietz hicieron saltar la cima del picacho con una mina, e inmediatamente después lanzaron dos batallones al ataque, que terminaron apoderándose de la casi totalidad del enclave y, lo que era más grave, de las posiciones más elevadas. Por lo tanto, el contraataque francés de los 40 supervivientes había partido del lugar más bajo de la pendiente. Glatigny recordaba perfectamente una reflexión de Boisfeuras, todo esto es completamente estúpido. Y la violenta contestación de Piñeres, si tiene miedo, mi capitán, recuerde que nadie le pidió que viniese con nosotros. Pero Boisfeuras no tenía miedo, lo había demostrado. Solo que parecía indiferente a los acontecimientos que se desarrollaban, como si se estuviese reservando para la segunda parte del drama. El contraataque había sido débil, penoso de iniciar. Sin embargo, los hombres habían recuperado la posición a golpe de granadas, agujero tras agujero. A las 4 de la madrugada se terminó la limpieza de los Vietz, que se encontraban escondidos al borde del cráter originado por la mina. Pero más de la mitad de los hombres de la pequeña guarnición había dejado su piel en la empresa. De pronto se hizo un silencio que aisló a Marían II como un islote en medio de un océano de fuego. Al oeste del Song, Ma, la artillería vietmín hostigaba al PSG o NO. Cuatro, por segundo se abrían y se marchitaban abanicos de fuego en la negrura de la noche. Al norte, Marían IV, bloqueado y asaltado por todas partes, seguía resistiendo. Sergona, el radiotelegrafista, había muerto al lado del capitán de Glatigny. Pero su aparato, el PCR-10, seguía funcionando y gemía suavemente en medio del silencio. De pronto, el zumbido dio paso a la voz de Porter, que desde Marían IV mandaba la última compañía de reserva, que había estado integrada por los supervivientes de tres batallones de paracaidistas para venir en auxilio de Marían II. Azul de azul, repite. Continúo debajo de Marían II. Imposible encontrar salida. Los vietes tienen trincheras encima de mí y no se escupen granadas a la cara. Solo me quedan nueve petardos. Azul, hable. Azul 3, ya le he dicho que contraataque. Avance, en nombre de Dios. También nosotros estamos recibiendo las granadas en las narices. Ya debía de haber llegado a la cima. Azul de azul 3. Bien recibido. Trataré de avanzar. Por mí, nada más. Un silencio. Después, otra voz preguntaba, azul de azul 4, hable, la voz se hacía insistente. Azul de azul 4. Pero azul ya no iba a contestar nunca. El robusto Porter se había dejado, liquidar, intentando ganar la cima. Su formidable cuerpo aparecía tendido sobre una pendiente, y un viet minúsculo le registraba los bolsillos. Glatigny había oído aquel extraño mensaje con la indiferencia de un profesional de rugby que, ya retirado, escucha por costumbre la retransmisión de los partidos. Lo oído significaba que ya nadie podía venir en ayuda de Marían II, puesto que Marían III estaba perdido. Glatigny no tenía fuerzas para apagar el PCR-10, que seguía zumbando hasta agotar sus pilas. Sergona tenía la cabeza hundida en el barro, y la radio, con su antena, parecía un monstruoso escarabajo que devorase su cadáver. Una luciérnaga, que descendía lentamente por el extremo de su paracaídas, iluminaba el lugar con su luz lívida. En el otro lado de la pendiente, Glatigny distinguía las trincheras de los viet min, que se destacaban como trazos negros continuos. Parecían tranquilas y completamente inofensivas. Uno tras otro, sus jefes de sección y sus ayudantes de compañía llegaban arrastrándose hasta Glatigny para rendirle cuentas. A diez metros de allí, Boyce Feuras contemplaba el cielo y parecía buscar en él una señal. Merle fue el primero en llegar. Parecía, más flaco que de costumbre, y seguía metiéndose los dedos en la nariz. Mi capitán, solo me quedan siete tipos en mi compañía y dos cargadores de PM. Ninguna noticia de la sección de la cade, enteramente desaparecida. Luego llegó Ladjudant, 5, Pontin. Su barba, que le había crecido, era completamente blanca. Se notaba que estaba al borde del derrumbamiento y de la crisis de lágrimas. Con tal de que haga eso muy sólido en su agujero, pensó Glatigny. Cinco hombres en la compañía, cuatro cargadores, dijo Ladjudant. Y se fue a hacer eso en su agujero. Piñeres llegó el último. Era teniente antiguo y se sentó al lado de Glatigny. Me quedan ocho bombas y nada que meter en los fusiles. Los vietes empezaron a cantar el himno de los guerrilleros. Llegaba muy nítido su canto a Marían II, amigo, hoy es el vuelo negro de los cuervos en la llanura. Amigo, hoy es el grito sordo del país que se encadena. Es asqueroso, dijo Piñeres con amargura. Es hasta divertidamente asqueroso, mi capitán. Hasta eso me lo han quitado. Piñeres había hecho sus primeras armas en un Maquis FTP, y había sido integrado en el ejército. Era uno de los escasos aciertos de la operación. Merle volvió a aparecer. Venga, mi capitán, encontramos al pequeño y está a punto de reventar. El pequeño era el Alferes Lacade que había llegado tres meses antes al batallón de paracaidistas, recién salido de Saint-Cyr, después de haber hecho un curso de unas semanas en una escuela de prácticas. Lacade había sido alcanzado por cascos de granada en el vientre. Sus dedos se crispaban sobre la tierra tibia y ligera. Glatigny no distinguía bien su rostro en la penumbra, pero al oírle hablar comprendió que se encontraba muy mal. Lacade tenía 21 años. Para darse tono y seguridad se había dejado crecer una brisna de bigote rubio y hacía la voz más gruesa. De nuevo era la de un adolescente, voz indecisa en donde el agudo se mezclaba con el grave. El pequeño ya no trataba de representar su comedia. Tengo sed, dijo, mucha sed, mi capitán. Glatigny solo podía mentir, te vamos a bajar a Marian 3, allí hay un médico. Era estúpido creer que se podría, transportando un herido, franquear las posiciones de los vietes entre los dos enclaves. Incluso el pequeño lo sabía. Pero creía ya en lo imposible y se abandonaba a las promesas del capitán. Repitió, tengo sed, pero claro que puedo esperar a que se haga de día. Recuerde, mi capitán, en Hanoi, en Normandía, aquellas botellas de cerveza tan frescas que estaban recubiertas de bao. Parecía como si se tocase un helado. Glatigny le tomó la mano. Llegó hasta la muñeca para tomarle el pulso. El pequeño no iba a sufrir mucho tiempo más. Lacade reclamó la cerveza dos o tres veces más. Pronunció el nombre de una muchacha, Aligne, su novia, que le esperaba en su provincia. Una novia de Saint-Cyr, risueña y pobre que desde hacía dos años llevaba el mismo vestido todos los domingos. Sus dedos se crisparon más en el barro. Bois Feuras, se aproximó a Glatigny, que seguía agachado junto al cadáver. Siete promociones de Saint-Cyr, cuando el resultado es una derrota. No será difícil reponernos de esta sangría. Un niño de 20 años, una esperanza y un entusiasmo de 20 años ha muerto, dijo Glatigny. Es un capital sagrado, que acaba de ser derrochado y que no se renueva fácilmente. ¿Qué piensan en París? Es la hora de salir del teatro. Al amanecer, los Vietz volvieron al ataque. Los últimos supervivientes de Marian 2 los vieron salir, uno a uno, de los orificios de sus trincheras cubiertas. Después, las siluetas comenzaron a aparecer y desaparecer alternativamente, ágiles, saltando y rebotando como pelotas de goma. Nadie disparaba. Glatigny había dado orden de conservar las municiones para el asalto final. El capitán tenía una granada en la mano. La destornilló, teniendo la cuchara apretada contra la palma. Solo tengo que dejarla caer a mis pies cuando los Vietz estén sobre mí, y contar 1, 2, 3, 4, 5, pensó. Después nos iremos todos juntos de este mundo, ellos y yo. Moriré, según la tradición, como el tío Joseph en 1940, como mi padre en Marruecos, y como mi abuelo en el Chemin de Dames. Claude irá a aumentar el batallón negro de las viudas de los oficiales. Será bien acogida y encontrará parentela. Mis hijos irán a la fleche y mis hijas a la Legión de Honor. Le dolían las articulaciones de las falanges, crispadas sobre la granada. A menos de 10 metros tres Vietz se situaban en fila, junto a un agujero. Podía oír cómo se daban ánimos los unos a los otros antes de iniciar el asalto que les llevaría hasta él. 1, 2, 3. Lanzó la granada sobre el agujero. Explotó. Trozos de tierra y despojos de carne y ropa llegaron hasta él. Se hundió en el fango. Muy cerca, a su derecha, oyó el acento arrabalero de Mansard, un sargento, que nos irán a hacerlos muy cerdos. Ya no hay nada para tirarles encima. La tigni se arrancó sus galones. Trataría, por lo menos, de hacerse pasar por un segunda clase. Sería más fácil evadirse. Más tarde, se tumbó de costado en el agujero. No tenía otra cosa que hacer que esperar lo que Boyce Feuras pretendía que era interesante. La explosión de una granada en su refugio le hizo despedirse de la civilización greco, latino, cristiana. Cuando recobró el sentido, estaba al otro lado, entre los comunistas. Una voz sonaba en la noche, están completamente cercados. No disparen. No les haremos daño. Levántense y alcen los brazos. La voz separaba las sílabas, como en el doblaje de una mala película del oeste. La voz se fue acercando, ahora se encontraba cerca de Glatigny, ¿está usted vivo? Herido. Vamos a atender, tenemos medicamentos. ¿Dónde están sus armas? No tengo armas. No estoy herido. Simplemente quedé conmocionado. Glatigny había hecho un gran esfuerzo para hablar, y se quedó sorprendido al oír su propia voz. La desconocía, lo mismo que la primera vez en que la había oído en cinta magnetofónica, tras una conferencia que había dado en Radio Saigon. No se mueva, continuó la voz. Está a punto de llegar el enfermero. Glatigny se encontró introducido en un cobijo en forma de túnel, largo y estrecho. Estaba sentado en el suelo, con la espalda desnuda apoyada en la pared. Frente a él, un nack que sentado sobre sus talones fumaba un pestilente tabaco liado en papel de periódico. El túnel estaba iluminado por dos bujías, pero cada bot doy que pasaba lanzaba breves y zigzagueantes rayos con su linterna. En la misma postura que él, reclinado sobre el muro de la tierra, el capitán reconoció a tres paracaidistas vietnamitas que habían estado en Marian 2. Le lanzaron miradas de hito en hito y luego desviaron sus cabezas. El nack que llevaba la cabeza descubierta. En los extremos del labio superior lucía dos mechones de tres o cuatro pelos largos. Vestía un uniforme kaki sin insignias, y se distinguía de los otros vietes por no calzar alpargatas de tela. Los dedos de sus pies se mezclaban voluptuosamente con el tibio barro de aquel lugar. En medio de dos bocanadas de su infecto pitillo pronunció unas palabras, y un bot doy, con el espinazo ligero y ondulante como el de un muchacho, se inclinó sobre Glatigny. El jefe del batallón le pregunta dónde está el comandante francés que mandaba el enclave. Glatigny tuvo un reflejo de oficial de tradición. No podía creer que aquel nack que acurrucado, que fumaba un tabaco maloliente mandase como el un batallón, tuviese su misma categoría y las mismas responsabilidades. Le señaló con el dedo, es vuestro jefe. Sí, respondió el viet, inclinándose respetuosamente hacia el comandante vietmin. Glatigny encontró que su colega tenía la cabeza de un campesino de la Jaute Corres, una de cuyas antepasadas hubiese sido violada por un jinete de Atila. Su rostro no era cruel ni inteligente. Tenía un aire sufrido, paciente y atento. Creyó ver como el nack que sonreía, cerrando con placer las dos delgadas hendiduras de sus ojos. Así, pues, aquel era uno de los responsables de la División 308, la mejor, la más eficiente y preparada de todo el ejército popular. Aquel campesino salido de su arrozal le había derrotado. A él, a Glatigny, descendiente de una de las grandes dinastías militares de Occidente, para quien la guerra era un oficio y una razón de vivir. El nack que soltó tres palabras mezcladas con su humo apestoso, y el intérprete se dispuso a formular la misma pregunta a los paracaidistas vietnamitas. Solo uno respondió, el sargento. Con su mentón señaló al capitán. Usted es el capitán Glatigny, que mandaba la tercera compañía de paracaidistas. Pero, ¿dónde está el comandante del enclave? Glatigny encontraba ahora estúpido tratar de hacerse pasar por un segunda clase. Contestó, yo era el que lo mandaba. No había comandante. Yo era el capitán con mayor antigüedad. Miró al nack que cuyos ojos se abrían y se cerraban suavemente, pero que conservaba el rostro impasible. Se habían batido, el uno contra el otro, utilizando las mismas armas. Sus pesados morteros podían compararse con la artillería francesa. Sobre Marianne II no había podido intervenir nunca la aviación. De aquellos duros combates cuerpo a cuerpo, de aquella posición veinte veces perdida y recuperada, de aquel encarnizamiento de todos los actos de valor y de aquel último ataque francés llevado a cabo por cuarenta hombres que habían arrojado de la cima al batallón Viet Minh, expulsándolo de los agujeros que habían conquistado, de todo aquello no quedaba trazo alguno sobre aquel rostro impasible, que no traslucía estima, ni interés, ni siquiera odio. Ya habían pasado los tiempos en que el vencedor presentaba armas a la guarnición vencida que se había batido con valor. Ya no habría sitio para los honorables hombres de la guerra. En el frío universo del comunismo, el vencido era un culpable, y se encontraba rebajado al rango de condenado de derecho común. En abril de 1945 todavía seguían en pie los principios de la casta. El alférez de Glatigny mandaba un pelotón de reconocimiento frente a Karlsruhe. Había hecho prisionero a un mayor alemán, y lo había conducido a su jefe de escuadrón, V, que era primo suyo y pertenecía al mismo linaje militar de los Jovero, sucesivamente saqueadores de peregrinos, cruzados, condestables de reyes, mariscales del imperio y generales de la república. El jefe del escuadrón había instalado su puesto de mando en una casa forestal. Había salido al encuentro del prisionero. Se habían saludado y presentado. El mayor también llevaba un gran nombre de la Wehrmacht y se había batido bien. Glatigny se había sorprendido de las semejanzas entre los dos hombres. Los mismos ojos penetrantes, hundidos en las órbitas, la misma rígida elegancia en el gesto, los labios delgados, la nariz fuerte y arqueada. No se daba cuenta de que él tenía el mismo aspecto. Todo esto había ocurrido una mañana muy temprano. El comandante V, invitó a Glatigny y a su prisionero a que desayunasen en su misma mesa. El alemán y el francés parecían a sus anchas, ya que se encontraban entre gentes de la misma casta. Hablaron animadamente y trataron de recordar los frentes en donde podían haber coincidido desde el año 1939. Poco les importaba que uno fuese el vencedor y otro el vencido. Habían observado las reglas y se habían batido noblemente. Entre ellos existía la estimación y, en potencia, la amistad. V, hizo llevar al mayor en su jeep hasta el campo de prisioneros. Al despedirse le estrechó la mano. Glatigny le había invitado. El jefe Nacke del batallón, que había escuchado la respuesta de Glatigny traducida por el intérprete, dio una orden. Un voto y soltó su arma y se adelantó hacia el capitán, en tanto que extraía de su bolsillo un largo cordón de nylon blanco, un suspensor de paracaídas. Le dobló violentamente los brazos sobre la espalda y le ató los codos y las muñecas con extrema minuciosidad. Glatigny contempló fijamente al Nacke. Le pareció que sus ojos, semicerrados, eran dos hendiduras de mirilla tras la que espiaba otra persona mucho menos segura de sí. Su triunfo debía serle tan violento que le tenía borracho. No podría contenerse durante mucho tiempo. Enseguida se pondría a reír, o a golpearle. Pero la mirilla se cerró y el Nacke comenzó a hablar suavemente. El bot doy, recogiendo su fusil, le hizo señal al francés de que le siguiese. Durante horas, Glatigny caminó por las trincheras con el barro hasta los muslos, cruzándose con columnas de termitas, soldados, atareadas y especializadas. Había termitas, soldados con su casco de palmera acuñado con la estrella amarilla sobre fondo rojo, termitas, colies, machos o hembras, vestidos de negro, que trotaban bajo el balancín vietnamita o la canasta Thai. Se cruzó con una columna que llevaba en cestos arroz humeante. Todas estas termitas parecían insensibles y sobre su rostro no se dibujaba ninguna expresión, ni siquiera uno de esos sentimientos elementales que rompen a menudo la impasibilidad de los trazos asiáticos, el miedo, el gozo, el odio o la cólera. Nada. Una misma obstinación les empujaba hacia un lugar misterioso, que sin duda debía encontrarse alejado de la batalla actual. Aquel rumor de insectos asexuales le pareció como teledirigido, como si en las profundidades de aquel mundo cerrado existiese una reina monstruosa, una especie de cerebro central que fuese la conciencia colectiva de todas aquellas termitas. Glatigny tenía ahora la impresión de ser uno de esos exploradores imaginados por los autores de novelas de ciencia, ficción, que, súbitamente, por medio de una máquina, se ven en la necesidad de explorar el pasado o el futuro dentro de un monstruoso universo desaparecido, o en el interior de un mundo futuro más terrible todavía. Tropezaba a cada paso en el barro. El sentinela que le acompañaba repetía incansablemente, Mao, Len, Mao, Len, Di, 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 Di. En una encrucijada le obligó a detenerse. El bot doy se puso a hablar con el jefe de puesto, un joven vietnamita que llevaba un cinturón norteamericano de tela y un colt. El joven miró al francés, sonriendo casi amistosamente, y preguntó, ¿conoce usted París? Claro. ¿Y el barrio latino? Yo cursaba derecho. Siempre comía en Chess Louis, en la Rue Descartes. Y frecuentaba la terraza del Capoulet. Glatigny lanzó un suspiro. La máquina de explorar el tiempo acababa de devolverle a su siglo, al lado de aquel joven vietnamita que, con algunos años de intervalo, había pisado las mismas aceras que él y había frecuentado las mismas terrazas de café. Ya existía en su época el gipsis, en la calle Cujas. Preguntó el vietnamita. He pasado allí muy buenos momentos. Había una muchacha que bailaba, y a mí me parecía que sólo bailaba para mí. El bot doy, que no entendía nada de esta conversación, se impacientaba. El estudiante del Colt, bajó la cabeza, y luego, con una voz diferente, seca y desagradable, dijo al francés, tiene que marcharse. ¿A dónde me llevan? Lo ignoro. Podría decirle al bot doy que afloje mis ligaduras. No siento los dedos. No. Es imposible. Bruscamente volvió la espalda a Glatigny. Se había vuelto termita y se alejó, hundiéndose en el espeso barro. Ya nunca más se vería libre, las termitas no lo soltarían jamás. No volvería a contemplar en primavera los jardines de Luxemburgo, cuando las muchachas hacen bailar sus faldas en torno a sus caderas, con unos libros bajo el brazo. El prisionero y su sentinela pasaron por detrás de Beatrice, el enclave de la legión que guardaba la desembocadura nordeste de la depresión de Bien, Bien, Fu. Beatrice había caído en la noche del 13 al 14 de marzo, y la jungla ya invadía las alambradas erizadas de púas y los escondrijos arrasados. Al salir de la trinchera estalló tras ellos una bomba. Solamente seguía disparando una pieza de artillería en el PCGONO, y su objetivo era el terreno que pisaba Glatigny. Prisionero y guardián penetraron seguidamente en el denso bosque que recubre las montañas. El sendero rectilíneo trepaba desde el fondo de un terreno estrecho, sobre el que se cerraba la bóveda de los grandes Bombax, 6. A ambos lados del sendero se habían construido refugios en las entrañas mismas de la tierra. Glatigny veía morteros de 120, bien colocados. Relucían suavemente, entre las sombras. Aparecían perfectamente preparados, y, como técnico, no pudo por menos de admirar su buena conservación. Delante de la entrada de los refugios, los hombres charlaban en posición de descanso. Parecían demasiado corpulentos para ser vietnamitas, y todos ellos llevaban sobre el pecho, a modo de medallón, el retrato de Mao, TSE, Tung. Se trataba de la División 350, la división pesada que había hecho su instrucción en China. El segundo bureau de Saigon ya había señalado su llegada. Los grupos sonrieron al paso del capitán. Quizá ni lo veían, ya que no era de su mundo, Glatigny se movía torpemente con los brazos atados a la espalda, y su andar recordaba el de un pingüino, con su balanceo de derecha a izquierda. Estaba tan fatigado que se desplomó. Di, di, Mao, Len, siga caminando, tití. El tono era paciente, más bien alentador, pero el soldado no hizo ningún gesto para ayudarle. Ahora, los naque vestidos de negro habían reemplazado a los soldados en las entradas de los parapetos. A un lado del sendero, en una mancha de sol, un viejo estaba a punto de engullir su arroz de la mañana. Glatigny no tenía hambre, ni sed, ni vergüenza, ni cólera, no sentía ni fatiga. Era como si fuese muy viejo y, a la vez, acabase de nacer. Pero el perfume espeso del arroz caliente desencadenó en él un reflejo animal. No había probado bocado desde hacía cinco días, y de pronto sintió hambre, y lanzó sobre la escudilla una mirada codiciosa, comer. El naque mostró sus dientes negros en una especie de sonrisa y asintió con la cabeza. Glatigny se dio la vuelta para mostrar sus ataduras. Entonces el viejo hizo una bola de arroz con sus dedos terrosos, arrancó delicadamente una lámina de pescado seco y se lo metió todo en la boca. Pero el soldado empujó al capitán, y éste tuvo que proseguir su caminata por el sendero, que ascendía cada vez más empinadamente. El sol se había desprendido de las brumas de la mañana. El bosque estaba tranquilo, profundo y negro como los lagos de aguas muertas en los cráteres de los volcanes. En aquel momento Glatigny comprendía a Boisfeuras, que no había querido evadirse porque quería, saber. En aquel desastre era su recuerdo el que se le imponía, y no el de sus jefes o compañeros. Al igual que Boisfeuras, hubiera querido hablar el vietnamita, e inclinarse sobre aquellos soldados y culies para preguntarles, ¿por qué eres vietmín? Estás casado. ¿Sabes quién es el profeta Marx? ¿Qué es lo que esperas? Había vuelto a encontrar el sentido de la curiosidad, ya no era un prisionero. Glatigny llegó a la cima. A través de los árboles distinguía la depresión de bien, bien, fu. Y hacia un lado, bajo el ojo atento de un sentinela, un grupito, los supervivientes del enclave Boisfeuras dormía sobre los helechos. Merle y Piñeres discutían entre sí con cierta vehemencia. Piñeres ponía vehemencia en todo. Lo llamaron. Boisfeuras se despertó y se sentó sobre sus talones, a lo naque. El bot doy siguió empujando a Glatigny con su fusil. Un hombrecillo joven, con uniforme limpio y cuidado, apareció ante una cueva. Le hizo señas para que entrase. El lugar era confortable y no había barro. En aquella grata semioscuridad, el oficial descubrió a otro hombrecillo semejante al primero, sentado ante una mesa de niño. Fumaba un cigarrillo, el paquete estaba sobre la mesa, recién empezado. Glatigny fumaría de buena gana un cigarrillo. Siéntese, dijo el joven. Tenía el acento clásico del Liceo Francés de Hanoi. Pero no había asientos. Con el pie Glatigny dio la vuelta a un pesado casco norteamericano que se encontraba allí y se sentó encima, lo más confortablemente que le fue posible. Su apellido. Glatigny. El joven escribía sobre una especie de libro registro. Su nombre. Jack. Grado. Capitán. Patayón. No lo sé. El Viet colocó su estilográfica sobre la mesa y aspiró una profunda bocanada de su cigarrillo. Parecía estar ligeramente fastidiado. El presidente Ho Chi, Min, pronunciaba la Che suavemente, como los franceses, ha dado órdenes para que los combatientes y el pueblo sean clementes, recalcó especialmente la frase con los prisioneros. Ha sido maltratado. Glatigny se levantó y le dejó ver sus brazos trabados. El joven alzó una ceja con sorpresa y llamó discretamente al muchacho que permanecía en la entrada de una tienda montada con las brillantes telas de los paracaídas. Se arrodilló detrás del capitán y sus dedos ágiles deshicieron los complejos nudos. La sangre invadió de un golpe los paralizados antebrazos. Era un dolor terrible, Glatigny hubiera deseado lanzar unos cuantos juramentos, lo más groseros posible, pero se encontraba ante gente tan educada que se contuvo. Usted fue hecho prisionero en Marian 2. Usted mandaba el enclave. ¿Cuántos hombres tenía con usted? No lo sé. ¿Tiene sed? No. Entonces tendrá hambre. Se le dará algo para comer inmediatamente. Tampoco tengo hambre. Necesita algo. Si se le ofreciese un cigarrillo, Glatigny no sería capaz de rechazarlo, pero el Viet Minh no lo hizo. Tengo sueño, dijo de pronto el capitán. Lo comprendo. El combate ha sido muy duro. Nuestros soldados son más débiles y más pequeños que los suyos, pero se han batido con más tesón que ustedes, ya que sacrificaban la vida por su patria. Ahora usted es un prisionero, y su deber es responder a mis preguntas. ¿Qué efectivos había en Marian 2? Le he dado mi nombre, mi apellido, mi grado, es decir, todo lo que me pertenecía. Lo demás no es mío, y no conozco ningún convenio internacional que obligue a los oficiales prisioneros a suministrar informes al enemigo mientras sus compañeros se siguen batiendo. El Viet Minh suspiró con fuerza. Luego chupó profundamente su cigarrillo. ¿Por qué no me quiere contestar? ¿Por qué? Glatigny se hacía también la misma pregunta. Tenía que existir algo sobre ese punto en el reglamento militar. Todo estaba previsto en el reglamento, incluso lo que no ocurre nunca. El reglamento militar prohíbe que los prisioneros den informes. Usted se ha batido porque el reglamento se lo ordenaba. Por eso solo, no. Al negarse a hablar obedece, quizás, a las reglas de su honor militar. Puede llamarlo así. Tiene usted una burguesa concepción del honor militar. Ese honor le permite pelear por los intereses de los grandes colonos y de los banqueros de Saigón, asesinar a pueblos que solo quieren su independencia y la paz. Usted acepta hacer la guerra a un país que no es el suyo, una guerra injusta, una guerra de conquista imperialista. Su honor de oficial se acomoda a todo eso, pero le prohíbe ayudar a la causa de la paz y del progreso suministrando las informaciones que se le piden. Glatigny tuvo un reflejo de raza, había recuperado firmeza y altura. Parecía como si estuviese lejos, remotamente interesado, sentía un cierto desdén como si la cosa no le incumbiera. El vietmin se dio cuenta, brillaban sus ojos, palpitaban las aletas de su nariz y apretaba los labios contra sus dientes. Su educación francesa, pensó Glatigny, ha debido desorganizar el perfecto control de sus expresiones de rostro. El vietmin casi se alzó de su asiento, responda. Su honor no le obliga a defender hasta la muerte las posiciones adquiridas. ¿Por qué no se ha dejado matar defendiendo la tierra de sus padres? Por primera vez en la conversación, el viet había empleado una expresión directamente traducida del vietnamita al francés, la tierra de sus padres equivalía a la tierra de sus antepasados. Este pequeño problema de lingüística hacía desviar la atención de Glatigny del otro problema que se planteaba sobre moral militar. Pero el hombrecillo vestido de verde insistió, responda. ¿Por qué no se ha dejado matar defendiendo su posición? Glatigny también se lo preguntaba. Hubiera podido hacerlo, pero había lanzado su granada sobre los dos vietes. Yo puedo explicárselo, prosiguió el vietmin, vio como nuestros soldados, que le parecían menudos y frágiles, subían al asalto de sus trincheras, a pesar de sus minas, de su artillería y de sus alambradas, armas todas ellas regaladas por los norteamericanos. Los nuestros se han batido hasta la muerte porque servían a una causa justa y popular, porque sabían, porque todos nosotros lo sabemos, que somos poseedores de la verdad, de la única verdad. Ella es la que hace invencibles a nuestros soldados. Y como usted no disponía de estas razones, está aquí, ante mí, vivo, prisionero y vencido. Ustedes, oficiales burgueses, pertenecen a una sociedad diezmada y podrida por los intereses egoístas de su clase. Ustedes han contribuido a mantener a la humanidad en tinieblas. Ustedes no son más que oscurantistas, mercenarios incapaces de decir, ¿por qué pelean? Y de lo contrario, conteste. No puede, eh. Nos batimos, señor, para proteger al pueblo del Vietnam contra la esclavitud comunista. Después, Glatigny, al discutir esta respuesta con Esclavier, Bois Feuras, Merle y Piñeres, tuvo que reconocer que no sabía cómo se le había venido a la mente. En realidad, Glatigny se batía por Francia, porque el gobierno legal se lo había ordenado. Nunca se le había ocurrido pensar que estaba allí para defender las plantaciones de las Tierras Rojas o la Blanca de Indochina. Obedecía, y eso le bastaba. Pero, de pronto, había presentido que esta única razón no podía parecer viable a un comunista. Por su imaginación volaron conceptos todavía bastante vagos, Europa, Occidente, civilización cristiana. Había pensado en todo ello a la vez y después se le había ocurrido aquella idea de cruzada. Glatigny había dado en el blanco. Los ojos empequeñecidos, las narices dilatadas, todo el rostro del hombrecillo joven expresaba solamente un odio preciso, intransigente, y le costó trabajo articular. Yo no soy comunista, pero creo que el comunismo es la prenda de la libertad, del progreso y de la paz entre los pueblos. Al recuperar su control, encendió un nuevo cigarrillo. Era tabaco chino, expandía un olor agradable de rastrojo quemado. El Viet prosiguió en el tono declamatorio al que parecía aficionado, oficial a sueldo de los colonialistas, usted decía por este hecho un criminal. Merece ser juzgado por crimen contra la humanidad y recibir el castigo habitual, la muerte. Era apasionante. Bois Feuras tenía toda la razón. Un mundo desconocido se le abría de par en par, y uno de sus principios era, el que lucha contra el comunismo es, por este hecho, un criminal de guerra, se coloca al margen de la humanidad y debe ser colgado como los acusados de Nuremberg. Está casado. Preguntó el Viet Minh. Tiene padres, hijos, una madre. Piense en el dolor de ellos cuando sepan que usted ha sido ejecutado. Pues no pueden imaginar, verdad, que el pueblo mártir del Vietnam perdone a sus verdugos. Llorarán a su marido, a su hijo, a su padre muerto. La comedia se tornaba penosa y de mal gusto. El Viet hizo un silencio para llenarse de compasión hacia aquella pobre familia francesa en duelo, y prosiguió, pero el presidente Jo sabe que ustedes son los hijos del pueblo francés, engañados por los colonialistas y los imperialistas norteamericanos. El pueblo francés es nuestro amigo y combate a nuestro lado en el campo de la paz. Porque lo sabe, el presidente Jo ha pedido al pueblo y a los combatientes del Vietnam que ahoguen su justa cólera para con los prisioneros, exhortándoles a aplicar una política de clemencia. En la Edad Media, pensó Glatigny, también se empleaba el mismo término, aplicar, pero se trataba de aplicar tormento. Nosotros le cuidaremos. Recibirá las mismas raciones que nuestros soldados. Le enseñaremos también la verdad. Le reeducaremos mediante trabajos manuales, lo que nos permitirá corregirle su educación burguesa y redimir su vida de holgazanería. Esto es lo que le dará el pueblo del Vietnam como castigo a sus crímenes, la verdad. Pero a semejante generosidad deberá responder con la más absoluta sumisión a todas nuestras órdenes. Glatigny prefería que el comisario se dejara llevar por su odio, ya que dicho odio, al devolverle los reflejos humanos, lo hacía más humano. Cauteloso y predicador le asustaba y al mismo tiempo le fascinaba. Aquel jovenzuelo triste que flotaba entre sus ropas demasiado grandes, y que le hablaba de la verdad con la mirada vacía de un profeta, le sumergía en la pesadilla de las termitas. Era una de las antenas del monstruoso cerebro que quería someter al mundo a una civilización de insectos móviles en su certidumbre y en su eficacia. La voz seguía, Capitán Glatigny, cuántos hombres tenía en su posición. Tengo sueño. No será muy fácil saberlo, contando los muertos y los prisioneros, pero quiero que sea usted quien me lo diga. Tengo sueño. Irrumpieron dos soldados en el túnel y ataron nuevamente los brazos, los codos, las muñecas y los dedos del Capitán. No olvidaron tampoco una ligera anilla en torno al cuello. El comisario político contemplaba con desprecio al oficial burgués, Glatigny. Glatigny, aquel nombre le recordaba algo. Bruscamente se sintió transportado al Liceo de Hanoi. Aquel nombre lo había leído en la historia de Francia. Un gran jefe militar se llamaba Glatigny, y era un homicida dedicado al pillaje, al que un rey había nombrado su condestable, muriendo luego por su señor. El joven triste no era solamente el oficial Viet Minh, el engranaje de un inmenso organismo. Todos sus recuerdos de adolescente amarillo, objeto de las burlas de sus compañeros blancos, se le agolparon en la mente y le mojaron de sudor. Podía ahora humillar a Francia hasta en su más lejano pasado. Y temía de tal forma que aquel Glatigny no fuera el descendiente del condestable, lo que frustraría su extraña victoria, que se resistía a preguntárselo. Declaró, Capitán, a causa de su actitud todos sus compañeros apresados en la posición permanecerán maniatados como usted, y sabrán que a usted se lo deben. Los guardianes condujeron a Glatigny a un profundo barranco en el corazón de la jungla. Allí había un agujero, dos metros de largo por medio de ancho y uno punto veinte de profundidad. El típico hoyo de combatiente, que bien puede ser una tumba. Uno de sus guardianes comprobó las ligaduras y lo colocó frente al agujero. El otro cargó su ametralladora, clap, clap. Di, 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 mau, len. Glatigny se adelantó y se dejó caer dentro de la fosa. Se tumbó sobre sus brazos atados e insensibles. Por encima de su cabeza había un cielo extraordinariamente luminoso, que se veía a través de las frondosidades de los árboles gigantescos. Cerró los ojos para morir o para dormir. A la mañana siguiente le vinieron a buscar y lo ataron con sus compañeros. Frente a él se encontraba el sargento Mansard, que por dos o tres veces le repitió, no se lo reprochamos, sabe, mi capitán. Y para reconfortarle le hablaba entre dientes de Boulogne, Villancourt, donde había nacido. De aquel baile que se encontraba cerca de la orilla del Sena, al lado de una estación de servicio. Allí iba a bailar los sábados con unas muchachas que conocía bastante, puesto que se había criado con ellas. Pero sus hermosos vestidos y el rojo de sus labios les daban un nuevo aspecto que le hacía volverse tímido. Cuando Glatigny había tomado el mando del batallón, Mansard le había hecho el vacío. Para el viejo tornero sólo era un aristócrata que venía del gran estado mayor de Saigón. Y ahora, con una discreción llena de torpeza, el suboficial. He dejaba entender que lo consideraba como de su esfera, y que estaba orgulloso de que su capitán no hubiese bajado la cabeza ante los macacos. Glatigny rodó hasta donde estaba Mansard y, con su hombro, rozó el del sargento. El suboficial, creyendo que tenía frío, se pegó a él. Capítulo 2 La autocrítica del capitán ESCLAVIR Reacostados en el arrozal donde el sieno se mezcla con el rastrojo aplastado, los diez hombres se aprietan unos contra otros. Zozobran por instantes en el suelo, se despiertan sobresaltados en medio de la húmeda noche y, después, se hunden de nuevo en sus pesadillas. ESCLAVIR sostiene al teniente Lescure por el cinturón. Lescure está loco. Podría levantarse, empezar a andar decididamente y gritar, nos atacan, nos atacan, enviad pollos patos. 7. No obedecería al sentinela Viet Minh que le ordenaría detenerse, y se haría matar. Por el momento, Lescure está muy tranquilo. De cuando en cuando lanza suspiros quejumbrosos, de cachorrillo. En el silencio de la noche, el motor de un jeep que chapotea sobre la pista enfangada, zumba, se pone en movimiento y se va apagando tras bruscas interrupciones. Se diría que es una mosca encerrada en una habitación y que se lanza contra los cristales. Por fin se detiene el motor, pero es Clavier, que está despierto, aguarda el ruido familiar que le gustaría volver a oír. Di, 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 mau, len. La orden del sentinela va acompañada con golpecitos de culata, que remueven la masa informe de prisioneros. Una voz habla en francés, de pie. Levántense. Tienen que venir a empujar un jeep del ejército popular del Vietnam. El tono de la voz es paciente, seguro de ser obedecido. La lengua es precisa, la pronunciación de una perfección admirable e inquietante a la vez. La combe, y el godo, se ha levantado lanzando un suspiro, y los otros le han seguido. Esclavier sabe que la combe será el primero en dar muestras de obediencia y de celo, que mantendrá su gruesa cara en forma de nalgas para obtener un satisfecit de sus guardianes. Será el buen prisionero, casi al límite del soplo. Lisonjeará a los vietes para obtener algunas ventajas, pero, sobre todo, porque son los amos y siempre ha obedecido a los más fuertes. Para hacerse perdonar su actitud por los compañeros, tratará de hacerles creer que engaña a los carceleros y los explota, para común beneficio. Esclavier ya conoció este tipo de hombre en el campo de Madhuysen. Allí todos los individuos estaban sumergidos en un baño de calviva, y sólo se mantenía lo esencial de cada cual. A estos seres simplificados se les podía encasillar en tres categorías, los esclavos, las fieras y los que Fournier llamaba con un poco de desprecio las almas candidas. Esclavier había sido una fiera porque quería sobrevivir. La verdadera naturaleza de la combe era la de ser un esclavo, un ser que no robaría ni a su amo, que no tendría ni ese último arranque de libertad. Pero llevaba el uniforme de capitán del ejército francés y tendría que aprender a contenerse, aunque fuera a costa de reventar. Una débil silueta con su casco de latanero domina a Esclavier, y la voz descarnada, a fuerza de ser precisa, suena otra vez, usted no quiere ayudar a sus camaradas a empujar el jeep. No, responde Esclavier. ¿Cómo se llama usted? Capitán Philippe Esclavier, del ejército francés. Y usted, un oficial del ejército del pueblo. ¿Por qué se niega usted a obedecer mi orden? Más que un reproche es la comprobación de un hecho inexplicable. El oficial Viet Minh, con la aplicación de un instructor concienzudo, pero limitado, trata de comprender la actitud de ese niño grande que está tendido a sus pies. Sin embargo, le han inculcado el método en las escuelas de cuadros de la China comunista. Primero ha de analizar, luego explicar y, finalmente, convencer. El método es infalible. Forma una parcela del gran conjunto perfecto que es el comunismo. Ha tenido excelente éxito sobre los prisioneros de Kao, Bang. El Viet se inclina sobre Esclavier y con sutil condescendencia, le dice, el presidente Ho Chi, Minh ha dado orden al ejército popular del Vietnam de que practique una política de clemencia hacia todos los prisioneros engañados por los capitalistas del imperialismo. Lescure parece que se va a despertar. Esclavier estrecha la presa contra su cintura. El teniente no sabe, y quizá no lo sepa nunca, que el ejército francés ha sido batido en bien, bien, fu. Si se despertase sería capaz de estrangular al Vietmín. El otro prosigue, usted ha sido bien tratado y lo seguirá haciendo, pero su obligación es obedecer las órdenes del pueblo vietnamita. La voz breve y vibrante de Esclavier, rica en violencia, en cólera y en ironía, cálida de protesta, responde para que todos le oigan, hace solo unas horas que vivimos en la República Democrática del Vietnam, y ya hemos tenido ocasión de apreciar su política de clemencia. En vez de liquidarnos limpiamente nos dejan morir de frío y agotamiento. Y para colmo nos piden que tengamos el corazón lleno de agradecimiento para ese buen presidente Ho y para su ejército popular del Vietnam. Va a conseguir que nos maten a todos, y ese niño de mierda, piensa la combe. Primero toda una historia para convencerle de que se rindiera, y ahora vuelta a empezar. Yo no pido otra cosa más que comprender la República Popular. Es la misma prudencia, ya que todo se ha acabado y nada más podemos hacer. Me niego a empujar el jeep. Puede considerarlo como una decisión. Prefiero que me maten aquí mismo a morir lentamente, a entontecerme y quizá corromperme en su limitado universo. Después, las órdenes necesarias para que acaben conmigo. Se acabó. Piensa la combe. Dos sentinelas lo levantarán a culatazos, lo conducirán a un barranco y le dispararán un tiro en la cabeza. Así terminará la insolencia del Capitán Esclavier. Por su parte se siente humilde. Un secreto calor penetra en sus miembros entumecidos. Es el buen alumno que no será castigado. Pero el Can, Bo no está disgustado. Ha sobrepasado el límite de la ira. Soy un oficial del Ejército Popular de Vietnam. Tengo que velar por el más estricto cumplimiento de las órdenes del presidente Ho. Somos pobres. No tenemos suficientes medicamentos, ni ropas, ni arroz. Primero tenemos que surtir a nuestros combatientes. Pero ustedes serán tratados de la misma forma que los hombres de nuestro pueblo, a pesar de todos sus crímenes contra la humanidad. El presidente Ho ha pedido al pueblo de Vietnam que les perdone, porque ustedes han sido engañados, y voy a dar las órdenes convenientes a los soldados que les vigilan. Sus palabras son mecánicas, impersonales, recuerdan una monótona letanía. Lescure, que en otro tiempo fue monaguillo, se despierta y con toda responsabilidad responde, amén. Después lanza una carcajada, que termina con un jadear. Mi compañero está loco, dice Esclavier. El Vietnam tiene un terror primitivo a los locos, de quienes se dice perdieron el cerebro por haber sido devorado por los mag, ki, 8. La democracia popular y las declaraciones del presidente Ho no le sirven de ninguna ayuda. La noche se puebla repentinamente con todos los sueños de su infancia, del mundo absurdo y rumoroso de los mag, ki que habitan las aguas, la tierra y el cielo, y que jamás dejan un instante de paz al hombre. Los mag, ki se cuelan por la boca de los niños y tratan de robar las almas de los muertos. Tiene miedo, pero para no demostrarlo dirige unas palabras a un sentinela y sale en dirección a su jeep. Pone en marcha el motor, los prisioneros, a su alrededor, lo empujan. Las ruedas salen de los surcos, el motor cinta gozosamente. Todos los mag, ki de la noche quedan inmediatamente exorcizados por este tranquilizador ruido de máquina, por esta música brutal del mundo marxista. Di, di, dicen los sentinelas al devolver a los prisioneros a su sitio. Ahora pueden dormir. Los mag, ki habían devorado el cerebro del escure. Durante los ocho días precedentes a la rendición, el teniente no había dejado de tragar las píldoras de Maxitón que se encontraban en las cajas de racionamiento y había probado muy poco alimento. Lescure tenía un cuerpo largo y delgado, con la piel gris y el pelo mustio. Nada le inclinaba a la carrera de las armas. Pero era hijo de un coronel muerto en 1940 en el Loire. Y uno de sus hermanos había sido fusilado por los alemanes, mientras que el otro se paseaba en un sillón rodante desde que recibió cerca de Casino la metralla de una granada en la columna vertebral. Contrariamente a su padre y hermanos, militares natos, Eif's Lescure se complacía en una suave anarquía. Le gustaba la música, los contactos amistosos y los libros de viejas ediciones. Por seguir la tradición familiar había tenido que asistir a la escuela de Coetquidan, y conservaba de aquellos dos años en los húmedos páramos de Bretaña, entre seres limitados, pero eficaces y disciplinados, el deprimente recuerdo de una serie ininterrumpida de novatadas y de esfuerzos físicos desmesurados. Siempre había padecido la sensación de ser inferior a una tarea por la que no sentía el menor gusto. Para contentar al herido de Casino, para permitirle vivir la guerra a través de él, se había enrolado voluntario para Indochina, y sin entrenamiento preliminar había saltado sobre Bien, Bien, Fu, lo que el enfermo hubiera hecho con entusiasmo si hubiera podido. El teniente Lescure sólo había encontrado amarguras. Esclavier lo había visto llegar en uno de esos atardeceres que preceden a la estación de las lluvias. Venía desaliñado, había olvidado su arma individual y tenía un aire perfectamente despistado, los pesados morteros vietmin hostigaban Verónica II, y las nubes, que volaban muy bajas en un cielo cargado, se orlaban de oro como chales gitanos. Se había presentado, Teniente Lescure, mi capitán. Dejando caer el saco, un saco donde se encontraban libros, pero ningún uniforme de recambio, había mirado al cielo. Muy hermoso, ¿verdad? Había comentado. Esclavier, que no gustaba de los soñadores, le respondió secamente, Sí, muy hermoso, señor. El batallón de paracaidistas que defiende esta posición, y que yo mando, contaba hace 15 días con 600 hombres. Solo quedan 90. Y de los 24 oficiales, únicamente 7 pueden batirse. Lescure se había excusado inmediatamente, ya sé, no soy paracaidista, no tengo aptitudes para este tipo de guerra. Soy torpe e ineficaz, pero trataré de hacerlo lo mejor posible. Lescure, que tenía un miedo terrible a no poder hacerlo lo mejor posible, se había dado al Maxitón pocos días después. Había participado en todos los ataques y contraataques con más inconsciencia que valentía, viviendo en una especie de nebulosa. Una noche salió para buscar entre las dos líneas a un adjudante herido en las piernas. ¿Por qué hizo usted eso? Le había preguntado el capitán. Mi hermano lo hubiera hecho, pero no puede. Yo solo no lo hubiese conseguido. Su hermano. Y Lescure, sencillamente, había relatado que no era el quien se encontraba en Bien, Bien, Fu, sino su hermano Paul, que se paseaba por las calles de Rennes sentado en una silla rodante. Su valor era Paul, pero las torpezas, las puestas del sol y el miedo era él. Desde entonces el capitán había empezado a vigilarlo, lo que también hacían los suboficiales y los soldados de la compañía. La orden de cese el fuego había llegado a Verónica, al igual que a las demás posiciones que todavía seguían en pie, a las 17 horas. Fue entonces cuando Lescure se desplomó gritando, pollos, patos, a prisa, siguen atacando. Esclavier no dejaba nunca de vigilarle. Los despertaron durante la noche y tuvieron que abandonar el claroscuro de la rosal, introduciéndose en el bote de betún que parecía el bosque. Siguieron un sendero en la jungla. Las ramas les golpeaban el rostro. El suelo viscoso se deslizaba bajo las pisadas, o se inflaba bruscamente formando una dura protuberancia sobre la que tropezaban sus tibias. Los prisioneros tenían la sensación de dar vueltas, de girar constantemente en redondo. Di, Di, Mao, Len, gritaban los sentinelas. La noche comenzó su declive. Con las primeras luces de la mañana llegaron a la depresión de Mong, Fan. Esclavier reconoció a Boisfeuras, que estaba situado delante de la primera choza. Ya le habían liberado de sus ataduras y fumaba, en una pipa de bambú Tuoklao, un tabaco muy negro fermentado en melaza. Se lo había dado un sentinela después de haber cruzado unas palabras en su dialecto. —¿Quieres? —le preguntó Boisfeuras con su voz chirriante. Esclavier aspiró algunas bocanadas tan agrias que le hicieron toser. Lescure la emprendió con su grito de guerra, pollos patos. Y se lanzó sobre un sentinela para apoderarse de su arma. Esclavier tuvo el tiempo justo para detenerlo. —¿Qué le pasa? —preguntó Boisfeuras. —Está loco. —¿Juegas al enfermero? —¿Ya ves? ¿Dónde estás instalado? —En la choza, con otros muchachos. Yo me uno a vosotros. Lescure pareció calmarse. Esclavier lo sostenía como si se tratara de un niño. —Traigo conmigo a Lescure. No puedo dejarle solo. Durante 15 días este niño de coro, este pingajo, se ha superado a sí mismo. Realizó más actos de valor que todos nosotros en tres meses. ¿Y sabes por qué? Para complacer a un enfermo que se encuentra a 15.000 kilómetros de aquí y que nunca podrá saberlo. Encuentras verdadera su razón. Y por salvarlo no intentaste la fuga. Ahora podré largarme, los otros se ocuparán de él. Podemos intentarlo juntos. La jungla no es ningún secreto para ti. Me acuerdo de las clases que nos dabas cuando teníamos que lanzarnos en paracaídas sobre Laos durante la ocupación japonesa. Nos decías, la jungla no es del más fuerte, sino del más hábil, del más resistente, del más sobrio. Y todos nos dábamos cuenta de tu experiencia. ¿Ya has pensado algún plan? Tengo muchas ideas, pero no quiero evadirme, todavía no. Si no te conociese podía creer que tenías miedo. Pero sospecho que cueces alguna burrada en tu complicado cerebro de chino. No te sabía en Dien, Dien, Fu. ¿Qué has venido a hacer aquí? Te suponía reñido definitivamente con este tipo de guerras ordenadas. Había montado algo por el norte, por la frontera del Yunnan. Una historia que iba a volver locos a los chinos. El asunto fracasó. Me vino a pie, me uní a los de Dien, Dien, Fu. Un golpe indirecto, al estilo de tus juncos piratas en la bahía de Olón, con los que ibas a rodar hasta las costas de Hai, Nan. Por esta vez se trataba de leproserías. Esclavier se echó a reír. Estaba contento de haber vuelto a encontrar a Bois Feuras, que se hallaba ahora tan a sus anchas, con los pies desnudos enterrados en el fango, rodeado por los Botdoi, como un año antes sobre el puente de su pesado junco de velas violeta, al frente de su banda de piratas reclutados entre los restos del ejército de Chiang Kai-shek. Otro de sus golpes indirectos fue el de armar a los cortadores de cabezas de los Chins y Naga, Hills en Birmania, para lanzarlos contra la retaguardia del ejército japonés, Bois Feuras, que servía entonces en el ejército inglés, había sido uno de los escasos supervivientes de la operación, lo que le había valido la DSO. 9. Bois Feuras era el compañero que necesitaba para que le acompañara en esta evasión. Era un hombre lleno de recursos, buen andarín, habituado al clima y conocedor de las lenguas y las costumbres de gran número de pueblos de la alta región. Por eso insistió de nuevo, bueno, no te escapas conmigo. Yo no podré. He vivido dos años en un campo de concentración y para sobrevivir me vi obligado a hacer muchas cosas que ahora me causan horror. Juré no volver a encontrarme en una situación que me obligase a empezar de nuevo. Esclavier se había agachado a los pies de Bois Feuras y con una vara de bambú trazó con gesto maquinal figuras que representaban montañas y ríos, y una larga línea sinuosa que corría entre esas montañas y esos ríos. Era la ruta que seguiría al huir. No, no podía volver a empezar, ser de nuevo un prisionero. La primera misión que Esclavier había llevado a cabo como aspirante se había desarrollado sin contratiempo. Guardaba todavía el conmovedor recuerdo de su salto en paracaídas en medio de la noche. Era el mes de junio y le pareció que se iba a aplastar contra las grandes hierbas y las flores de los campos, que se hundiría sin remedio en aquella tierra de Francia, olorosa y grasa. Tres hombres le esperaban. Eran unos campesinos de Tours que lo llevaron, junto con su radiotelegrafista, a una enorme granja, Castillo. Se instalaron allí, justo encima del granero. Desde aquel observatorio se podía vigilar la carretera nacional y señalar inmediatamente los desplazamientos de los convoyes alemanes. Los hombres que llegaban de la región de Nantes les traían mensajes e informes que había que cifrar y retransmitir. Ni Esclavier ni el radiotelegrafista podían salir de su escondrijo, pero todos los olores de la primavera embalsamaban su amplia buhardilla. Una alegre criada, un animalito de gestos vivos y mejillas rojas, les llevaba la comida, y a veces un ramo de flores y, siempre, hermosas frutas. Una tarde Philippi la besó. Ella no se ofendió, sino que devolvió el beso apresuradamente y con torpeza. La citó en el granero. La muchacha acudió a la cita. Allí, rodeados por el olor penetrante de leno, espiando los ruidos como animales salvajes al acecho, se acariciaron con nerviosismo. Hasta que el placer los arrastró repentinamente como un furioso torrente. A veces el vuelo vacilante de un murciélago rozaba sus cuerpos. Philippi sentía como los riñones de la muchacha se estremecían bajo las palmas de sus manos, llegando a cruzar por su mente una nueva llamada de deseo. Más tarde, desecho de fatiga, oliendo a heno aplastado y a amor, al regresar al desván, el radiotelegrafista le mostró un mensaje, se le ordenaba matar inmediatamente a un agente de la Buer, un belga que, haciéndose pasar por un refugiado, se enrolaba en las granjas como obrero agrícola. Los campesinos eran charlatanes, les gustaba hablar de todo y dejaban entrever que sus graneros no sólo servían para guardar heno. Tres de ellos acababan de ser detenidos y fusilados. Se lo debían al belga de la Buer. El radiotelegrafista deseaba a la criada y estaba celoso de los éxitos de Philippi. Le dijo bromeando, caramba, todo en el mismo día. Sangre, voluptuosidad y muerte. El radiotelegrafista tenía sus estudios, era lector de la Universidad de Edimburgo. El belga trabajaba en la granja vecina. Después de comer, su patrón lo había entretenido a su lado para que se bebiese un vaso de vino y para dar tiempo a que dos criados cabasen una tumba detrás de un montón de estiércol. Philippi esperaba tras la puerta de la sala común, pegado contra el muro. Tenía el vientre encogido y el mango de su puñal giraba en su mano, húmeda por el sudor. No podría matar al belga. ¿Qué papel jugaba él en aquella sórdida historia? Debería haber escuchado a su padre quedarse con el bien resguardado detrás de sus libros, en lugar de jugar por las noches a los asesinos. El hombre salió titubeando, empujado por el patrón de la granja. Daba la espalda a Philippi, que saltó como un gamo y le plantó el puñal entre los dos homoplatos, tal como le habían enseñado en la escuela de comandos. Pero el golpe había fallado por falta de energía. Philippi tuvo que repetir varias veces, mientras que el campesino, sentado sobre sus riñones, sujetaba al belga para impedir que se moviera. Una carnicería ruin. Vaciaron los bolsillos del belga. Habían recibido la orden de mandar todos sus papeles a Londres. Después hicieron balancear su cuerpo para lanzarlo al agujero, al lado del montón de estiércol. Philippi fue a vomitar sus entrañas tras unas zarzas. Sangre, voluptuosidad, muerte. Al regresar a la granja sorprendió al radiotelegrafista fornicando con la criada. La muchacha lanzaba con aquel tipejo los mismos suspiros de éxtasis que antes con él. Aquello le dolió, pero se hizo el cínico y llegó a un acuerdo con su compañero para utilizar la criada a medias. Philippi esclavier triunfó también en la segunda misión que le encomendaron, y que llevó a cabo solo. Pero fue atrapado antes de poder redondear la tercera. Se había lanzado en paracaídas al mismo tiempo que el sargento Beudin. Los alemanes, que estaban prevenidos, los esperaban en el suelo. Beudin había ido a parar a un arroyo y consiguió escapar, pero Philippi, antes de poder desligarse de su paracaídas y, por tanto, de estar en condiciones de utilizar su pistola, vio como unas esposas se clavaban en sus muñecas. Inmediatamente le condujeron a la prefectura de Rennes, en donde estaba instalado el despacho de la Gestapo. Después de ser sometido a tortura, lo enviaron al campo de Matthäusen. En su barracón había un judío miserable que no tenía familia, ni patria, y que se había alistado con los comunistas para verse protegido. Fue el judío quien lo salvó del horno crematorio. Se llamaba Michi Wey. La organización comunista del campo le había encargado un informe del recién llegado. Es un agente de la Francia Libre. Viene de Londres, había anunciado Weyachell, la primera noche, al responsable del barracón, un tal Fournier. Entonces no hay más que dejado en la lista del destacamento que sale para la mina de sal. Weyachell advirtió al paracaidista. Entonces Esclavier se hizo el encontradizo con Fournier y le reveló quién era su padre, el profesor tan conocido en el Frente Popular. Fournier se había impresionado. El nombre de Esclavier conservaba todavía mucho prestigio en la izquierda y aún en la extrema izquierda. Pero para no aparentar aquella impresión había dicho, los socialistas son demasiado blandos, unos burgueses. Si quieres que te ayudemos tienes que caminar con nosotros, al paso comunista. Philippi Esclavier aceptó, y así fue borrado de la lista negra. Durante todo su cautiverio sirvió a los comunistas, que constituían la única jerarquía eficaz del campo. Lo que muchas veces le pedían estaba reñido con todas las reglas de la moral habitual. Comunista, podía creerse absuelto por el interés superior de la causa a que servía. Pero él nunca había sido comunista, solamente lo había aparentado por sobrevivir. En realidad, solo era un cerdo. La voz chillona y chirriante de Voice Feuras le devuelve a la realidad de la depresión de Muang, Fan. Vamos, Esclavier, sueñas. No es bueno para un prisionero refugiarse en el pasado. Se adormece, pierde fuerzas. Te voy a enseñar dónde abrevamos nuestras cuadras. Esclavier y los recién llegados llegan a las chozas y se dejan caer sobre las literas de bambúes aplastados. Todos lanzan un suspiro de bienestar. Por lo menos esto es seco, suave y caliente. Vaya, ahí está ese bruto orgulloso. Piensa. Sin su puñal, ni su colt. Y por vez primera sin raspegui. Esclavier ya ha reconocido a Glatigny. Dobla ligeramente su larga espalda, adoptando una afectada elegancia de hombre de salón, y dice, caramba. Usted aquí, querido. ¿Cómo está su general? Y su hijita, nuestra cara Martín. Glatigny piensa que un día u otro tendrá que poner la mano sobre el rostro de Esclavier, pero este es un momento particularmente mal elegido. Había estado a punto de ocurrir en Saigón, la tarde en que había impedido a Martín, la hija de su general, que saliera con el capitán. Esclavier la habría hecho beber, probablemente la hubiese llevado a algún fumadero, y después se habría acostado con ella. Al día siguiente se hubiera reído en sus narices, como un gran bribón que era. Glatigny se vuelve sobre su litera mientras Esclavier va a instalarse a su lado. A pesar de todo me siento muy sorprendido, dice el paracaidista, pero que muy sorprendido, de que usted haya venido a acompañarnos en esta especie de mierda que nos rodea. ¿Qué quiere decir? Que usted no es solamente un títere de estado mayor, ni el hallarrita de nuestra querida Martín, sino también. Sino también. Quizás un oficial. Esclavier se incorpora de un salto y va en busca del escure, que permanece inmóvil, con los ojos perdidos y los brazos colgantes. Con infinito cuidado, incluso con ternura, Esclavier le hace acostarse y le pone un morral bajo la cabeza. Está loco, dice, y tiene suerte. No sabe que el ejército francés ha sido vencido por un puñado de enanos amarillos a causa de la tontería y de la debilidad de sus jefes. Y usted lo ha comprendido tan bien, Glatigny, que los ha abandonado para venir con nosotros. Es decir, que está en disposición de pudrirse en nuestra compañía. Lescure se yergue nerviosamente y con la mano extendida dice, ya llegan, ya llegan, verdes como gusanos. Huyen y van a arrasarlo todo. Pero, por Dios, a prisa. Pollos, patos, y por qué no perdices y tordos, faizanes y liebres. Todo es necesario para tirárselo a la cabeza, para aplastar a esas orugas que van a devorar al mundo entero. De golpe se queda inmóvil y su rostro se convierte en el de un adolescente soñador que ama a Mozart y a los poetas simbolistas. Desde el fondo de su locura le llegan los primeros compases de la serenata nocturna. La luz ha transformado el mundo absurdo y hostil de la noche. En medio de la tranquilidad de la mañana trasciende el perfume del arroz caliente. Los prisioneros, ahora en número de 30, están reunidos alrededor de una canasta de bambú trenzado, repleta de un arroz muy blanco que humea dulcemente. En unos botes de conservas vacíos se les vierte una especie de té que no es otra cosa que una infusión de hojas de guayaba. Unos bocados de arroz bastan para calmar el hambre de los prisioneros puesto que sus estómagos están encogidos por el prolongado ayuno. Los bot doy comen el mismo arroz que ellos y beben la misma infusión. Parece como si se hubiesen olvidado de su victoria para comulgar en este elemental rito. El sol continúa subiendo sobre un cielo gris de estaño. La luz se va tornando cruel, el calor agobiante. En la lejanía un avión suelta un rosario de bombas. La guerra continúa, dice Piñeres con satisfacción. Con su ancha manasa aplasta los mosquitos sobre su torso repleto de pelos rojos. Mira a un sentinela con deseos de estrangularlo. Su frágil nuca le atrae. La guerra continúa. Insensiblemente, los bot doy se vuelven más rígidos, casi rencorosos. La tregua matinal ha dado fin. La combe lleva consigo un buen puñado de arroz envuelto en una hoja de banano y trata de ocultarlo. Dándole un golpe en el hombro, Esclavier le hace soltar el arroz, que cae sobre el barro. Mi arroz. Gime la combe. Aprende a comportarte. Un sentinela enfurecido se lanza sobre el capitán de los paracaidistas, levantando la culata de su arma con intención de golpearle, pero se contiene, la propaganda de la política de clemencia obra a tiempo. Ha de contentarse con mostrar a los suyos el arroz esparcido por el suelo. Esclavier comprende vagamente que se trata de un problema en el que está representado el colonialismo y el arroz del pueblo. Platigny no puede menos que aprobar a su compañero por haber querido imponer en el grupo cierta disciplina. Después prosigue con sus sueños y trata de recordar, hace dos días que está prisionero. Por lo tanto es el 8 de mayo. ¿Qué hará Claude en París? A ella le gusta el color de los mercados y el color de los frutos. Por un momento se la imagina parada ante un puesto de la calle Passy. María la acompaña, porque ya se sabe que para la vieja cocinera su señora no ha crecido y es incapaz de arreglársela sola en la vida. Claude adelanta un poco el labio y con su voz de garganta muy distinguida, con gran cortesía, se informa del precio. María susurra tras ella, señora condesa, yo tengo dinero. Déjeme comprar. Pero María, si no puedo pagarte. Estamos sin noticias del capitán. Me quedaré. Trabajaré, caramba, en un restaurante. Por una vez sabrán lo que es buena cocina. Los niños son tan míos como suyos. La verruga del labio de María tiembla de indignación. Pasa un vendedor de periódicos voceando la noticia, ha caído bien, bien, fu. No se tiene noticias de prisioneros y heridos. La fina condesa de ojos leonados da la vuelta y rompe a llorar silenciosamente. Los transeuntes se la quedan mirando extrañados. María, agresiva, se vuelve a ellos. Quisiera morderlos, gritarles que en ese momento quizá su capitán esté muerto, o peor todavía. Por la tarde aparece formando largas columnas los 300 oficiales hechos prisioneros en bien, bien, fu. Los que pertenecen al Estado Mayor, que habían sido capturados en el PSGONO, tuvieron tiempo para preparar sus cosas. Traen uniformes limpios, morrales con mudas y víveres. Dan la impresión de estar allí mezclados con los demás por pura equivocación. De pronto estalla la voz resonante de Raspegui. Acaba de ver a uno de sus oficiales, con un slip sucio y un vendaje asqueroso en una pierna, atado a un árbol por haber empujado a un sentinela del ejército del pueblo. Banda de miserables. Y las leyes de la guerra. ¿Por qué habéis atado a mis muchachos como si se tratase de cerdos cebados que se preparan para la feria? Raspegui descubre la utilidad de las leyes de guerra que particularmente nunca había respetado. Todo lo más se había limitado de cuando en cuando, a terminar sus órdenes con esta breve recomendación, sed humanos. En realidad, escribía siempre sus órdenes después de las operaciones, y exclusivamente para sus superiores jerárquicos. Pasa el general de Castries, jefe de la guarnición, con la cabeza baja por no haber sabido morir y entrar así en la leyenda. Con el rostro afilado y los rasgos consumidos, flota dentro de su blusón khaki, demasiado grande. Se cubre con el casquete rojo de los Fais marroquíes. Lleva el pañuelo del tercer regimiento. Le sigue Maustache, su ordenanza, un buen bereber con bigotes de genízaro. El general llega hasta un pequeño arroyo más bajo que el campo, cuyas aguas son muy claras y las orillas enfangadas. Los vietnamitas dicen que esta agua mata. Fue necesario el comunismo y la guerra para obligarles a arriesgarse por las montañas malditas y los ríos demasiado claros. Maustache lleva 17 años de servicio y conoce su oficio. Saca de su morral una muda limpia y bien planchada. Blusa, pantalón y un estuche de aseo. De Castries se quita su camisa. Oye un ruido a sus espaldas y se vuelve. Es glatigny. Se conocen desde antiguo. Sus familias han mezclado su sangre varias veces. El general se sea con mucha distinción y naturalidad. Ya ves, mi pequeño Jack, se acabó. Ayer, a las 17 horas, di la orden de cese el juego. Mariani V había caído a las 9 de la mañana. Los vietz bordeaban el río por el este. Solo quedaban los enclaves del centro, con 3.000 heridos amontonados en las trincheras, y todos los cadáveres. A las 16 horas comuniqué mi parte a Hanoi. Navarre se había marchado a Saigón, fue Cogni quien me lo dijo, sobre todo, nada de bandera blanca, pero es usted libre de tomar cualquier decisión que juzgue útil. Cree imposible una salida. ¡Qué idiotez! Nunca se ha dado cuenta de lo que pasaba. En Ginebra tienen que encontrar una solución. Dentro de tres meses estaremos en libertad. Es curioso como el nombre de Ginebra se carga inmediatamente de esperanza, y Glatigny se lo repite en su interior hasta acabar por descubrirle un sentido mágico. El general acaba de afeitarse. Tiende a Glatigny su brocha cubierta de espuma, y el capitán se da cuenta de cómo está de sucio y de barbudo, y hasta qué punto ha olvidado la importancia de la buena presentación en un caballero. En 1914, los oficiales de caballería se afeitaban antes del asalto. En la guerra moderna todos estos ritos se vuelven irrisorios. No basta con ser apuesto, elegante y limpio, hay que ganar. Es lo principal. Pronto voy a pensar cómo Raspegui y esclavier, se dice el capitán. Pero ya de Castries le pasa la navaja de afeitar y su espejito metálico. Im, im, grita tras ellos el sentinela. Silencio. Te está prohibido hablar, general. De Castries no hace caso a la interrupción. Ya ves, todas las divisiones que reteníamos en Bien, Bien, Fu se van a reunir en el Delta, completamente podrido. Hanoi corre el riesgo de ser asediado antes de que lleguen las lluvias. Im, im. El sentinela se impacienta. Hay que tratar de llegar a un acuerdo. Los norteamericanos podrían haber intervenido antes, ahora ya es demasiado tarde. La tigni saborea el placer del jabón sobre su rostro y el deslizamiento de la hoja sobre la piel. Tiene la sensación de estar desembarazándose de una máscara para poder volver a ser el mismo. Un can, bo, oficial o suboficial, con el vocabulario malsonante del mozo de Burdel, interviene con autoridad, no puede hablar general. Usted, regrese junto a sus compañeros, Mao, Len. La tigni acaba de afeitarse. De Castries le pasa su cepillo de los dientes y el tubo de dentrífico, pero no tiene tiempo para utilizarlos. El sentinela, animado por su superior, le empuja. Se une a sus compañeros. Boisfeuras está con el oído atento a lo que dicen los bot doy. Esclavier y Raspegui, extrañamente parecidos, con sus cuerpos delgados y musculados de lobos, sus rostros inmóviles y la ligera tensión de todos sus músculos, charlan amigablemente. Al ver a Glatigny, Raspegui bromea cariñosamente que, nos volvemos a encontrar con la familia. Los prisioneros permanecieron todavía doce días en la hondonada de Muong, Fan. Se les organizó en equipos, y de esta forma los capitanes Glatigny, Esclavier, Boisfeuras y la Combe, los tenientes Merle, Piñeres y Lescure se vieron obligados a vivir juntos durante varios meses. Otro teniente se unió al grupo. Era argelino y se llamaba Mamudi. Discreto y silencioso, hacía sus oraciones dos veces al día, siempre vuelto en dirección a la Meca. Como Boisfeuras se daba cuenta de que cometía errores en sus rezos y de que se curvaba hacia el suelo a destiempo, le hizo esta pregunta, siempre ha rezado sus oraciones. Mamudi le miró admirado, no, solo cuando era niño. Volvía a comenzar al caer prisionero. Boisfeuras le contempló fijamente con sus ojos casi blancos. Me gustaría saber las razones de su reciente fervor. A título personal, créalo. Si le dijese, mi capitán, que no las conozco, o por lo menos que las conozco mal, y que lo que entreveo podría desagradarle. No hay nada que me moleste. Tengo la impresión de que esta derrota de Bien, Bien, Fudón de ustedes, recalco el ustedes, han sido vencidos por sus antiguos colosos, va a tener grandes repercusiones en Argelia, que será la estocada que cortará los últimos lazos entre nuestros dos pueblos. Ahora bien, Argelia no tiene existencia fuera de Francia, carece de pasado, de historia y de grandes hombres. No tiene más que su fe, diferente a la de sus colonizadores. Por medio de nuestra fe podremos comenzar a dar a Argelia una historia y una personalidad. Y para podernos decir ustedes los franceses recita dos veces por día unas oraciones vacías de todo sentido. Es un poco eso, mi capitán. Pero yo hubiera preferido decir incluso nosotros los franceses. Ustedes no lo han querido. Y ahora. Es demasiado tarde, Mamoudi pareció reflexionar. Tenía una cara larga y estrecha, con la mandíbula desarrollada, nariz ligeramente curvada, ojos inmóviles y un collar de barba negra recortada en punta, lo que le daba esa apariencia de corsario berberisco tan del gusto de la imaginación popular. No, quizá no sea demasiado tarde, pero habría de buscar el remedio muy a prisa, o que se produjese un milagro. No cree usted en los milagros. En sus escuelas se han dedicado a destruir en mí el sentido de lo maravilloso y la esperanza de lo imposible. Mamoudi continúa con sus oraciones a un Dios en el que no cree. La Tigni también ha cogido la costumbre de arrodillarse para rogar a Dios dos veces al día, pero su fe salta a la vista. El teniente coronel Raspegui, incómodo con los oficiales superiores, viene a reunirse con ellos cuantas veces le es posible. Solo se encuentra en su elemento con los tenientes y los suboficiales. Anda siempre con los pies descalzos. Cosa de entrenamiento, dice, con vistas a ulteriores operaciones. Pero se niega a precisar qué tipo de operaciones. Se sienta al borde de una litera y con una caña de bambú traza en el suelo misteriosas figuras. A veces dice, ¿por qué nos habrán metido en este barranco? Semejante cochinada no es para creer. La Tigni trata por una sola vez de explicar la tesis del alto mando, que dice que bien, bien, fu es desde tiempo inmemorial el cerrojo del sudeste asiático. Mira, le dice Raspegui, te honra que quieras defender a tu patrón, pero ahora estás con nosotros, a nuestro lado, y nada le debes. Bien bien, fuera una puñeta. Prueba, la hemos perdido. A veces el coronel se acerca al escure, y entonces le pregunta a Esclavier, ¿va mejor tu niño? Mira a su capitán favorito con cierta desconfianza y se pregunta si no se ocupará con tanta solicitud de este loco para mejor preparar su maleta, su evasión. Y todo sin decirle nada. En el momento de la rendición, Raspegui había querido intentar una salida. Le negaron la autorización. Entonces había reunido a sus boinas rojas y les había dicho, os devuelvo la libertad. Ahora cada cual que se las componga como pueda. Yo, Raspegui, no mandaré nunca a prisioneros. Esclavier estaba entonces junto a él, y había visto correr una divertida luz por sus ojos. Parecía decir, ah, me devuelves mi libertad. Verás como la aprovecho, y yo sólito. Si Raspegui hubiese tenido un hijo, hubiera querido que fuese como su capitán, intrigante hasta los huesos, espinoso, imposible de sujetar, y tan atiborrado de medallas y de hechos de guerra, que si no le hubiese frenado un poco tendría más que él. Entonces se había acercado a Esclavier y le había tomado por un brazo, Felipe, no hagas el bruto. Esta guerra no ha terminado, y yo te necesito. Cada cual que se las componga como pueda, no lo ha dicho usted mismo, mi coronel. Más tarde, cuando estemos en condiciones, intentaremos juntos un golpe bien montado. La tercera mañana de su cautiverio, cuando los prisioneros continúan todavía en Muong, Fan, comienza a llover. El agua se cuela a través de la paja del techo de la choza y cae sobre las literas. La combe se despierta y dice que tiene hambre. Después, al volverse, descubre que el lugar de Esclavier está vacío. Tiene un presentimiento y abre el morral en que oculta seis botes de racionamiento, faltan tres. Despierta a los otros, me han robado botes. Los había apartado. Para todos, por si venían mal las cosas. Esclavier los tomó. Se ha alargado. Cierra el pico. Le dice Boyce, feuras en voz baja. Está probando su suerte. Ocultaremos su marcha tanto tiempo como podamos. La tigni se acerca, no ha tomado todas las raciones. Casi. Dice la combe, cuyas mejillas en forma de nalgas tiemblan de indignación. Tenía miedo de cargarse demasiado. Yo le aconsejé, sin embargo, que se llevase el morral. Pero. No acaba de decir que tenía guardados los botes para todo el mundo. Uno de nosotros los ha necesitado en particular. Piñeres está rabioso y se lo dice a Merle. Esclavier debió avisarnos. No se hubiéramos marchado con él. Pero ya conoce su manía. Nada de colaboraciones, golpes personales, solo tiene confianza en él. Mamudi, sentado en su litera, no se mueve. Ni siquiera trata de zafarse de las goteras que le corren por el cuello. Lescure canta por lo bajo una extraña melodía que habla de un jardín bajo la lluvia de una chica y un muchacho que se aman sin saberlo. La tormenta había estallado la víspera, hacia las once de la noche, y la oscuridad se había vuelto total, mientras los truenos retumbaban en el valle como un fusil de repetición. Dos o tres relámpagos habían rasgado la noche. En aquel momento Esclavier saltó con agilidad y se plantó ante el lugar donde se hallaba Boisfeuras. Boisfeuras. ¿Qué pasa? Me largo. ¿Estás loco? No aguanto. Entiéndeme, esta tormenta también la padecí durante mi viaje de compi en Amathuysen. Entonces hubiera podido saltar del tren por un tragaluz mal cerrado, pero preferí esperar una ocasión más favorable. Eres un idiota. Puedo ayudarte en algo. Escucha mi plan. Caminando siempre en dirección sur, en dos noches puedo alcanzar el poblado meo por encima del bam, uh tío. En alguna ocasión hice reconocimientos por allí, y los meo siempre me recibieron bien. Están emparentados con Tu Bi, el jefe de Hian Quang. Me darán un guía. Siguiendo las crestas puedo alcanzar en quince días el valle de Nam, Bak, en donde se encuentra la base de operaciones de la columna Cripcoyer. De lo contrario, continuó hasta Mong, Sai. Desde el Nam, Mu hasta Mong, Sai. Todos los meo están de nuestro lado. Están contra nosotros. Te equivocas. En febrero evacuaron a través de la división 308 a todos los supervivientes del 6 BCL-10, incluso a los heridos. Los vietes dominan los valles, pero las alturas son de los meo. Esto era en febrero. Después, los vietes escalaron las crestas y enrolaron a los meo en su ejército. Tu plan es bueno, pero ahora están los vietes, el mundo vietmin, la organización vietmin, el espionaje vietmin, las denuncias vietmin. Es imposible. Un meo nunca tuvo otro señor que su fantasía y jamás ha traicionado a sus huéspedes. Glatigny, que no dormía y los oía cuchichear, se les acercó. Me largo, le dijo es Clavier. Me gustaría que se ocupase del escure al faltar yo. Puedo marcharme con usted. Imposible. Tengo las mínimas posibilidades de salir adelante, y eso yendo yo solo, Voice Feuras dice que no triunfaré, y quizá tenga razón. Tiene víveres. No. Sin hacer ruido, Glatigny se fue a buscar el morral de la combe. Esto es lo que precisa. Este cerdo nunca tendrá necesidad de evadirse. Demasiado pesado, dijo es Clavier. Solo tomó tres botes de los seis que había en el morral. Voice Feuras, por su parte, le tendió una piastra de plata que tenía sujeta a la pierna con una tira de esparadrapo. Los meos solo conocen esta moneda. Por reventarás o te cazarán. Buena suerte. Yo me ocuparé del escure, dijo Glatigny. Si vuelve a ver a Martín, preséntele mis respetos. Esclavier le dio una palmada en la espalda, tú querías besarla, pedazo de cerdo, jugando a los defensores de la virtud. Igual que los vietz. Quizá sea esa la mejor táctica. Cuídame bien al escure, Glatigny. Hizo algo que yo sería incapaz de hacer, batirse, tener valor en nombre de otra persona. Esclavier se introdujo en la noche y enseguida se sintió mojado por la lluvia. Temblaba una luz en la choza del puesto de guardia. El puesto se encontraba hacia el norte. Había que tomar una dirección opuesta y ganar inmediatamente la jungla. Alto. El grito salió de la lluvia y de la oscuridad. Esclavier respondió Tu, vi, prisionero, muy enfermo del vientre. Era la frase que permitía aprovecharse del pudor vietmín y salir por la noche de las chozas, pues la regla de higiene, que es una de las cuatro normas del soldado del ejército del pueblo, prescribe que las necesidades elementales deben hacerse por separado. El sentinela había dejado pasar a Esclavier, que trepó por una pendiente. Inmediatamente lo absorbió la jungla. Las lianas eran tentáculos que querían apresarle. Las espinas, dientes que pretendían destrozarlo. Le era imposible mantener una dirección. Solo sabía una cosa, que tenía que subir sin descanso para ganar la cresta. Solamente allí podría descansar. A veces, al borde de la fatiga, se desplomaba. Sentía cómo se cerraban sus párpados. Podría dormir, detenerse y proseguir después su marcha. Pero se acordaba del tragaluz del expreso de Compien, y entonces se levantaba y seguía caminando. Había tenido razón en no esperar mucho tiempo para evadirse. Sabía sobradamente cómo se perdían las fuerzas en un campo donde el trabajo era penoso e insuficiente la alimentación. Al mismo tiempo que decrecían las energías físicas, desaparecía también el valor en un deprimente ambiente de nombres quejumbrosos, que se complacían más o menos en su estado de prisioneros. Por la mañana había alcanzado la cresta y pudo descansar. El valle ya no existía. Estaba inundado por la bruma. Se encontraba en el reino de los Meo, que viven más allá de las nubes. En los tiempos legendarios de los emperadores de Jade, dueños de los cien mil montes, un dragón amenazaba con arrasar a China entera. Había devorado todos los ejércitos que contra él se enviaron, y hasta a los guerreros vestidos con sus mágicas armaduras. Entonces, el emperador había prometido que daría la mitad de su reino y la mano de su hija a aquel que acabase con el temible dragón. El perro gigante Aleo mató por fin al dragón y acudió a reclamar su recompensa. El emperador no quería mantener su palabra, pero de paso temía la fuerza del perro. Uno de sus consejeros le sugirió entonces un subterfugio. Había prometido la mitad de su reino a quien matase al dragón, pero no había precisado en qué sentido. ¿Y por qué no en el sentido de su altitud? En lo que se refería a su hija no había problema. El emperador tenía gran número de ellas, y pasaba la mayor parte de su tiempo fabricando otras nuevas. De esta forma, el perro Meo tuvo en matrimonio a la hija del emperador, y como dote todo lo que en el imperio se encontraba al otro lado de las nubes. Los Meo, sus descendientes llevaban como recuerdo suyo un collar de perro fabricado en plata. Amaban a los animales, vivían en las cumbres de las montañas, y como eran descendientes del emperador de Jade, despreciaban a todas las demás razas, sobre todo a los vietnamitas de los deltas. Esclavier sentía simpatía por los Meo, a pesar de su suciedad, que volvía negro sus cuerpos rechonchos, con enormes pantorrillas de sherpas tibetanos. No se mezclaban con las gentes de los valles, con los Thai, insinuantes y ligeros, y se negaban a toda organización social o familiar. Incluso a veces evitaban reunirse para no formar poblados. Vivían en sus cumbres, como los últimos anarquistas del mundo. El sol calentaba mucho. Esclavier empezaba a sentir sed. Seguía subiendo. Poco después del mediodía un corsair de la aeronaval pasó sobre él a poca altura. Le hizo señas, pero el piloto no lo vio. Y aunque así fuera, ¿qué podría hacer por él? Tenía que jugar su partida a solas, sin ayuda posible. Aquella confrontación consigo mismo, perdido en medio de las hierbas de elefante, con la garganta seca, le agradaba. Evitó el primer poblado Meo, acurrucado tras una cima. Juzgaba que estaba demasiado cerca de los Vietmini de Dien, Dien, Fu. Siguió caminando durante tres horas más, y encontró un sector de bosques que había sido incendiado. En las cenizas los Meo, plantan arroz, legumbres y adormideras. Cuatro mujeres se encontraban allí, vestidas de harapos, con la canasta a cuestas y los pies desnudos. Sus pies eran casi monstruosos, y las piernas estaban deformadas por los bultos de grasa. Recogían calabazas. Esclavier sabía que debía seguir. Pero no podía. Tenía sed y muy pronto la noche iba a caer. Se acercó a las mujeres. No parecían asustadas, pero lanzaban exclamaciones guturales e inclinaban hacia él sus anchas caras aplastadas. Olían muy mal, hasta el punto de dar náuseas. Será cuestión de habituarse, pensó Esclavier. A última hora, en Verónica, no notaba ya ni el olor de los cadáveres. Apareció un Meo, con un collar de plata en torno al cuello y una ballesta primitiva en la mano. Llevaba los pies descalzos, los cabellos sobre los ojos y vestía chaqueta y pantalón negros. Esclavier no encontraba la forma de entrar en conversación con él. Le enseñó la piastra de plata y su rostro embrutecido se iluminó. El capitán le hizo señas de que quería comer. Se agachó, recogió un calabacín y lo mordió. Estaba jugoso, sabroso. Tu, le, le dijo Esclavier, primo tu, vi, poblado bam, u tío. El Meo hizo gestos que denotaban que había comprendido, y empezó a caminar delante del capitán. Caminaron hasta que se hizo de noche. Infatigable, el Meo trotaba por los difíciles senderos que seguían siempre la línea de la mayor pendiente. Cada doscientos metros tenía que detenerse para esperar al francés. Por fin apareció el poblado, con sus chozas colocadas sobre soportes muy bajos. Los pequeños caballos montañeses, peludos e infatigables, tenían la cabeza introducida en el interior de las casas, en donde estaban sus pesebres, mientras los cuerpos quedaban al exterior. Tu, le, semejante a los demás Meos, pero quizás un poco más viejo y más arrugado, aparecía fosilizado por la edad y por el opio. Reconoció a Esclavier y le rindió las más expresivas demostraciones de amistad con gestos y palabras. El capitán se sentía a salvo, tenía deseos de reír. Los Meos y las crestas seguían al lado de los franceses. Boisfeura se había equivocado. Era natural, ya que conocía poco aquella región. Los Meos habían matado un cerdo lechal. Se asaba sobre las brasas y despedía un agradable olor a carne tostada. Se empezó a servir un arroz pegajoso en unos cestitos. Esclavier conocía bien las costumbres. Hizo una bola con los dedos y la lanzó al fondo de la garganta después de haberla mojado en una salsa colorada. Las llamas del fuego animaban sombras danzantes en el interior de la cabaña, y con sus reflejos rojizos iluminaban los ojos de los caballos, que resoplaban y sacudían sus correas. Con una caña de bambú, Esclavier trazó sobre la ceniza y delante del fuego el trayecto que quería seguir para alcanzar el valle del Nam, Bac. Tu, le propuso una pipa de opio. Esclavier la rechazó. No estaba acostumbrado a la droga y tenía miedo de estar demasiado cansado a la mañana siguiente y no poder reemprender la marcha. Por todas partes se decía que el opio que fabricaban los Meo era el mejor de todo el sudeste asiático. Pero un paracaidista no fuma. Es un vicio de oficial de marina o de estado mayor. Los Meo fuman todos. El opio les sirve de tabaco, y no parece causar en ellos ningún otro efecto. Y mientras tú, le aspiraba su bambú al resplandor vacilante de la lámpara de aceite y lanzaba con satisfacción densas bocanadas, Esclavier comenzaba a dormirse recostado junto al fuego. Unos versos le vinieron a la memoria. Eran unos versos de Apollinaire, bajo el puente Mirabeau corre el Sena. Bajo el puente Mirabeau iría a ver correr el Sena como hombre libre, evadido del infierno de las hormigas verdes, como decía Lescure. A la primera muchacha bella que pasase le sonreiría. Y se la llevaría a cenar a un pequeño restaurante de la isla de San Luis. Se sintió sacudido por una mano suave. Abrió los ojos con dificultad. Sobre él se inclinaba un bot doy. Solo pudo ver su sonrisa postiza, sus ojos estrechos y su casco. Una voz impersonal se dejó oír, el presidente jodesea que los prisioneros franceses descansen de sus largas fatigas. La pesadilla había venido a mezclarse con su sueño. La muchacha le cogía suavemente de la mano. Lo acariciaba. Creía leer en sus ojos un poco trastornados que ella estaba dispuesta a quererle. Pero el bot doy seguía sacudiéndole suavemente, el presidente jodesea que los prisioneros no se resfríen. Acepte esta manta que le ofrece un soldado de la República Popular del Vietnam, para que pueda recuperar, después de un buen sueño, sus fuerzas inútilmente desperdiciadas. Esclavier se alzó sobresaltado. Q. le había desaparecido y en la puerta de la choza se podía ver un sentinela armado. La luz de la luna ponía resplandores de hielo sobre su bayoneta. El acogedor tú, le, el libre mío de las cumbres, le había entregado a los hombrecillos verdes de los valles y de los deltas. Esclavier se sentía demasiado fatigado. Solo quería dormir y dar tiempo a la noche para arreglar las cosas o para no arreglar nada. Por la mañana, Esclavier siguió a los vietes. Al franquear el umbral de la cabaña, escupió con rabia, ya que un hombre de la antigua ley no había respetado el sagrado deber de hospitalidad. Q. le desvió el rostro y aparentó no verle. Aquella noche fumaría algunas pipas de opio de más y todo continuaría igual hasta que un día, por el bien del pueblo, le prohibiesen el opio. Entonces reventaría tal como Esclavier deseaba. Los cuatro soldados que acompañaban al capitán se mostraron llenos de miramientos con él. Parecían alegres, cantaban viejas canciones francesas con acento vietnamizado. Le ayudaban a absortear los pasos difíciles y los resbaladizos puentes de mono. Lo mismo que los guerrilleros cochinchinos que el capitán había mandado durante seis meses en la pantanosa selva de la lagna, eran vivos, ágiles, despiertos. Sus armas estaban bien cuidadas, no hacían ruido al andar, y cuando se despojaban de sus cascos aparecían sus cabellos rebeldes de pilluelos turbulentos. A la puesta del sol alcanzaron una senda importante, señalada por los profundos surcos de las ruedas de los camiones Molotová. Pequeños destacamentos de soldados y de culies les adelantaban o se cruzaban con ellos. Todos marchaban con el mismo ritmo rápido y convulsionado. Al borde de la carretera, los Boat Doi encendieron fuego y prepararon su comida. Arroz y una sopa de lentejas en la que flotaban unos trocitos de cerdo. Sobre un trozo de hoja de plátano colocaron pimientos silvestres, rojos y verdes, que sazonaron con unos pellizcos de sal gruesa. Comieron en silencio. Después un Boat Doi sacó un paquete de cigarrillos chinos que tenía la marca del Viet Minh. Ofreció uno a esclavier. El grupo se dejó acariciar por la paz de la noche. Al jefe de los Boat Doi le costaba trabajo arrancarse del encantamiento del fuego. Se levantó a duras penas, reajustó su equipo, se colocó el casco y volvió a adoptar la máscara impasible del soldado de la República Democrática del Vietnam. Luego se dirigió al prisionero, he de conducirle ahora ante un oficial de la división, que desea interrogarle. Llegaron a un abrigo subterráneo. El suelo estaba recubierto de enrejado. Una lámpara de acetileno iluminaba a un hombre con el rostro muy fino, con una personalidad racial mucho más depurada que la de sus compatriotas, que estaba sentado detrás de una mesa. Sus rasgos estaban delicadamente cincelados en un oro muy antiguo. Sus manos eran largas, cuidadas y hermosas. Su nombre. Capitán Philip y Esclavier. Esclavier ya había reconocido aquella voz inconfundible. La había oído por primera vez la noche que le pidió su ayuda para empujar el jeep. No creí volverle a ver tan pronto, Capitán. Le han tratado bien desde nuestra última conversación en la depresión de Muang, Fan. Parece que no ha seguido mis consejos, Capitán. Me alegro de que su ingenua escapatoria haya finalizado sin perjuicio para usted. De esta forma ha podido darse cuenta por sí mismo de la profunda unidad de nuestra nación y del nexo de unión que agrupa a los pueblos montañeses con los de los valles y los deltas. Esto, a pesar de todos los esfuerzos de disociación que los colonialistas franceses han podido realizar durante medio siglo. La voz se detuvo. Miró al Capitán con un interés amistoso y prosiguió pensativamente, ¿qué vamos a hacer con usted, Esclavier? Supongo que me impondrá una sanción cualquiera. Esta vez estoy de acuerdo con usted. Estoy dispuesto a pagar. Mi fracaso. Sin embargo, tengo que declararle que el deber de todo prisionero es evadirse. Espero volver a intentarlo en la primera ocasión. Y salir con éxito. Le gustaría convertirse en un mártir, a que sí, que le atasen a un árbol, que le apaleasen, que le juzgasen y fusilasen. Sería, a sus ojos, el medio de dar a su acto una importancia que para nosotros no existe. Nosotros queremos reducir todo esto a su justa medida. Usted es un niño mimado que se ha dedicado a hacer novillos. Esta vez Esclavier pudo situar a su personaje. Sus rebuscadas expresiones, no creí volverle a ver tan pronto o hacer novillos, se lo aclararon. Era un profesor. Tenía todo el tono de una persona mayor, esto es, la condescendencia. Pertenecía a la raza de los profesores. Pero le habían confiado hombres y armas. ¡Qué terrible tentación para un intelectual fraseador! Tuve ocasión de apreciar su franqueza, siguió diciendo la voz. Esta franqueza va a ser la primera condición de su reeducación. Durante su estancia en la República Democrática del Vietnam tendrá tiempo para aprender a hacer su autocrítica. Creo que entonces podrá comprender la inmensidad de su error, su ignorancia y su incomprensión. Sepa que, por esta vez, no le impondremos sanción alguna. Lo llevarán junto a sus compañeros. Lo único que tendrá que hacer es contarles su tentativa de evasión. Confiamos en su franqueza para exponerles los hechos con toda exactitud. Sesión de información en el campo de Muong, Fan, los oficiales prisioneros, sentados en semicírculos sobre troncos, rodean una especie de tribuna de bambú sobre la cual la voz comenta las últimas noticias de la conferencia de Ginebra. Mientras habla en un francés un poco excesivamente elegante, así como un poco demasiado cuidado, pasea sus ágiles ojos sobre la concurrencia. Mag, qui del mundo de los termitas, está allí para roer el cerebro de todos aquellos hombres, para vaciarlo de su sustancia y atiborrarlo después con el fárrago de la propaganda. Una inmensa esperanza se ha encendido en el pueblo francés. La Comisión de Armisticio Vietnamita ha tomado contacto con los organismos democráticos del país de ustedes para tranquilizar a sus familias sobre su suerte. Después empieza a leer un artículo del Observateur, en donde se ataca violentamente la intransigencia política de Georges Bidold, que se niega a toda concesión. El comisario parece realmente muy afectado por los desesperados esfuerzos de aquel promotor de la guerra que se desvive afanosamente por oponerse a la paz y a la fraternidad de los pueblos, y, por consiguiente, a la liberación de los prisioneros. Pero conserva buenas esperanzas. Un hombre solo nunca ha sido obstáculo para la marcha de los demás hombres hacia el progreso. Ya ha terminado, y después de doblar cuidadosamente el ejemplar del Observateur y hacer hincapié en el hecho de que dicho periódico es francés y de ningún modo comunista, señala Esclavier, que está al pie del estrado, vuestro camarada, el capitán Esclavier, ha regresado al campo esta mañana. Ahora va a contarles personalmente las circunstancias que mediaron entre su huida y su captura. Un ligero murmullo corre entre los prisioneros cuando Esclavier, con rostro impenetrable, reemplaza al comisario en el estrado. Comienza a proferir cortas frases, sin mirar a nadie, solo al cielo, en donde se desgajan algunas nubes grises. Con tal de que no haga alguna cabronada de las suyas, dice nuevamente Raspegui, inclinándose hacia su vecino, un panzudo coronel. Por ejemplo. Estrangular a ese cerdo que le obliga a hacer el payaso. Compréndame, es uno de mis muchachos, el que tiene la cabeza más dura y los reflejos más vivos. Esclavier relata todas las circunstancias de su huida y de su captura. No olvida nada, ni la acogida de las mujeres ni la jugosa calabacita, ni el olor de la carne que se asa al fuego, ni el dulce calor del fuego de la casa del meo. Todos, al escucharle, experimentan la profunda nostalgia de su perdida libertad, y sueñan con la evasión, incluso los más timoratos. Solo lamento, dice Esclavier, finalizando su explicación, haber tomado la dirección equivocada. No os aconsejo las crestas, que están en poder de los meo, ni tampoco los valles, que están en poder de los tai. Y Esclavier baja del estrado sin perder la impenetrabilidad de su rostro. La tigní se inclina hacia Boisfeuras, salió airoso. No os ha devuelto a todos el deseo de la libertad. Me ha sorprendido. Creía usted que era solamente una hermosa bestia de fuerza privilegiada. Algo de eso había. Domestíquelo, hágase amigo suyo. Lo cual es difícil. Y descubrirá que es inteligente, sensible y muy cultivado, aunque no le guste demostrarlo. El teniente Mamoudi, con los ojos cerrados, piensa en su país, en la tierra seca, en las piedras grises, en los aromáticos olores del atlas sahariano, y en el cordero a la broche y en la mano que se hunde en el vientre del animal y que se retira viscosa, bañada en una grasa perfumada. En la noche azulada, un joven pastor tañe en la flauta agria una melodía punzante y monótona. El chacal ha lanzado su grito. Estos vietmín han estado muy correctos, ¿no te parece? Le pregunta el capitán Lacombe. Podían habernos hecho solidarios de la huida de Esclavier. El capitán Esclavier es un hombre de los que gustan en mi país, incluso si algún día nos vemos en el deber de combatirle. Y Mamoudi recuerda un proverbio de los tiendas negras, el valor de tu enemigo te honra. Pero Esclavier no es su enemigo, todavía no. Al regresar a su choza. Esclavier dice que tiene hambre, que su escapada y su pequeña sesión de autocrítica le han abierto el apetito. Con toda tranquilidad, toma una ración del moral de Lacombe, abre un bote y comienza a engullir habas. Tiende el bote a Glatigny, ¿quieres? Lacombe se siente impotente. Le dan ganas de llorar. Aquel salvaje estaba masticando su vida con grandes movimientos de mandíbula. Los otros se ríen, incluso Mamoudi, cuyo rostro irradia una alegría cruel. Después, Esclavier se tumba sobre la litera, al lado de su loco.